bueno ahora sí estoy aquí en seteado me escuchan bien y ya bien muy bien pierdo apago la cámara perfecto yo creo que yo creo que debemos arrancar ya son las seis válido válido empezar ok doctor valle doctor valle arranque se trabó el doctor valle es que hay dos un simultáneo yo me tengo que cambiar de uno a otro parece que si lo traba el doctor buenas noches señoras y señores bienvenidos a coges a nuestro congreso del hospital doctor elías santana he dedicado al segmento anterior tenemos muchas cosas por lo cual están agradecidos quien va a dirigir este segmento el doctor carlos gómez quien ha sido mi mano derecha durante 35 años y recordamos con añoranza aquellos momentos cuando en el 85 no había nada en el hospital y de la nada nosotros hemos logrado la formación de tantos jóvenes que hoy día somos almólogos de éxito en el mundo entero y simplemente tengo que darle gracias a dios gracias a ustedes para sacar este tiempo esta noche les prometemos que vamos a tener un segmento anterior espectacular los mejores protagonistas y egresados de nuestro hospital con unos temas muy pero muy poderosos con ustedes y con la gracia de dios el doctor gómez hola buenas noches a todos como jefe del departamento del segmento anterior y clínica de catarata para mí es un verdadero orgullo y un honor estar aquí en esta noche presentándole nuestros temas hoy me siento enaltecido porque tengo algunos de nuestros hijos que vienen de otros países estamos conectados bien tener algo impresionante casi no nos vemos pero por esta vía vamos a tener la oportunidad de compartir todos es imposible olvidarse de nuestros comienzos nuestros inicios cuando hacemos este tipo de eventos porque este estos eventos salieron de ahí saliendo de esos esfuerzos el doctor valle de las cosas que hacíamos al principio cuando no teníamos nada como dice él yo espero que para todos ustedes los que están conectados que nos están escuchando este sea verdaderamente un tiempo donde donde puedan aprender y compartir con nosotros y vamos a presentar el primer módulo así que arrancamos buenas tardes que lo disfruten buenas tardes soy el doctor carlos gómez jefe del departamento del segmento anterior y clínica de catarata del hospital el ya santana y en esta tarde para mí un verdadero honor y un placer presentar a los expositores que van a intervenir en este día del segmento anterior de nuestro congreso para el día de hoy tenemos una playa de personas que son todos regresados de nuestro hospital de diferentes países y eso para nosotros es un gran orgullo tenemos gente de colombia de perú tenemos gente de haití tenemos gente de méxico y esto para nosotros es un gran adelanto a lo que no es solamente a nosotros pero a otros países con ustedes van a hablar hoy en este primer módulo la doctora grisela peña que le va a hablar del módulo de enseñanza en clínica de catarata el doctor saúl almonte para hablar de paco para principiantes la doctora díaz grullón cuando en 6 y cuando fac el doctor jorge jaramillo estrategias mre en fac y entre cada módulo va a haber un caso clínico y en este módulo va a ser presentado por el doctor francisco mena entre un módulo y otro vamos a tener cinco minutos de preguntas para que podamos interactuar con los expositores buenas noches gracias doctor gómez por su presentación en este momento vamos a compartir el modelo de enseñanza en clínica de catarata utilizado en la escuela de oftalmología del hospital doctor elías como se ha documentado alrededor del 35% de los casos de difícil visual son atribuidos a la catarata esto a pesar de los esfuerzos que han hecho las instituciones que lideran la salud en nuestro país en américa latina y el resto del mundo es por esto que cada vez más cobra importancia la formación de cirujanos de catarata que puedan ofrecer a los pacientes resultados visuales y anatómicos satisfactorios se espera que un centro de entrenamiento cuente con mentores apasionados que puedan modelar a sus estudiantes la ética la responsabilidad y la disciplina además de que tengan vocación por la enseñanza necesitamos también discípulos dispuestos con capacidad para dejarse dirigir y que sean proactivos también es importante que un centro de entrenamiento cuente con laboratorios donde los estudiantes puedan practicar todos los pasos y las técnicas quirúrgicas suficientes horas de entrenamiento antes de ir a la práctica o el ejercicio en modos humanos es importante también contar con equipos diagnósticos que nos permitan hacer exámenes oftalmológicos que nos ayuden a garantizar buenos resultados visuales y es importante contar con quirófanos especializados que tengan un personal debidamente entrenado maquinaria e instrumentación adecuada desde que los residentes inician su entrenamiento inicia realizando sus exámenes oftalmológicos y planteando posibilidades y planes terapéuticos y quirúrgicos para los pacientes con catarata y otras patologías oftalmicas alrededor del segundo año de entrenamiento inician las prácticas de laboratorio donde normalmente en este mismo año inician los las rotaciones en los departamentos de córnea y segmento anterior que son los departamentos normalmente encargados de las de los entrenamientos en cirugía de catarata en nuestro hospital todo residente o fue lo que va a operar debe presentar su paciente el día de la cirugía en la ronda pre quirúrgica donde volvemos a examinar al paciente y a estudiar y evaluar el plan terapéutico que se ha planteado zona que realiza la cirugía siempre acompañado de un fellow o un profesor adjunto del día realiza su acto quirúrgico y posterior a eso esta misma persona debe realizar las evaluaciones y seguimiento post quirúrgico del paciente hasta que llegue el momento de la refracción y el alta médica los residentes participan de reuniones académicas los residentes normalmente realizan videos de sus casos quirúrgicos que posteriormente al final de la cirugía son revisados y luego el profesor que realizó con ese residente de la cirugía llena la evaluación de competencia quirúrgico oftalmica del ICO es una evaluación bastante completa donde podemos recoger información desde la colocación de los campos quirúrgicos hasta el sellamiento de las heridas también hay una parte de esta evaluación que permite evaluar cómo fueron manejados los tejidos, qué tanto riesgo hubo en el manejo de los tejidos y otros detalles de la cirugía también se realiza un plan de mejora y posterior a esto un seguimiento al residente o al suelo de entrenamiento en el análisis de la curva de aprendizaje de cirugía de catarata realizada en este mismo año por el doctor Julio Navarrete se encontró que el 15% de los casos de las fotomulsificaciones que eran para entrenamiento se complicaban en el primer mes de la cirugía y que el pico de estas complicaciones aparecía en el cuarto mes de entrenamiento quirúrgico también este estudio evidenció que el 67% de los casos de pacientes que iban a cirugía de extracción extracapsular de cristalino por pequeña incisión que es la que normalmente realizamos en nuestro centro se complicaban en el primer mes de la cirugía pero ya al séptimo mes este porcentaje de complicaciones había bajado bastante, perdón, al sexto mes el 93% de los pacientes tanto en la técnica de facomulsificación como en la extracción extracapsular alcanzó una agudeza visual de 20-30 o mejor voy a compartirles un video de cómo ha sido la evaluación la evolución de la curva de aprendizaje de uno de nuestros residentes al inicio de nuestro entrenamiento la colocación de la anestesia retrovulgar puede volverse todo un reto dificultando la estabilización del globo ocular durante la cirugía al realizar las incisiones corneales puede haber mucha presión en el lado contralateral y provocar como en este caso el toque de la cápsula anterior hay incisiones que a veces pueden quedar muy amplias como en este caso todo esto va a dificultar la fluídica durante la cirugía y va a permitir el prolapso del iris en todo el acto quirúrgico algunas veces pueden quedar muy estrechas las incisiones también y poco valvuladas y esto va a provocar el prolapso del iris en toda la cirugía la dificultad de realizar todos los pasos incluyendo la colocación del lente intracular al colocar el viscoelástico aquí vemos que hay un toque veremos que hay un toque de la cápsula anterior y la cápsula no fue introducida de forma adecuada la cápsula rexis es uno de los pasos más difíciles de realizar aquí hay mucha presión del labio inferior de la herida principal lo que dificulta el mantenimiento de la cápsula anterior y puede provocar también extensión desde la rexis y como en este caso que aunque quedó continua no fue circunlineal pero si queda continua al inicio del entrenamiento se puede considerar un éxito al inicio del entrenamiento en casos un poquito más complejo podemos observar que en esta extracción por pequeña incisión del cristalino hubo prolapso hubo una salida de la corteza se trató de aspirar pero aquí se tocó la cápsula anterior y se hizo una bandera argentina la rotación del núcleo también puede ser todo un reto durante los primeros meses de entrenamiento donde el instrumento para rotar se coloca muy superficial y esto dificulta la rotación ya después la consiguió normalmente iniciamos con la técnica de divida y conquista si no se hace una adecuada profundización del surco fracturar los fragmentos después es bastante difícil y cuando no hay un manejo adecuado del pedal seguimos en posición 3 en momentos que debemos tener solo la 1 y aquí se produce una rotura de la cápsula posterior la aspiración de la corteza es uno de los pasos que también da dificultad por temor a tocar la rexis en muchos casos o por haber estado en un plano inadecuado y aquí casi al final de este procedimiento se produjo un surge y una rotura de la posterior ya 6 meses o un tiempo después de entrenamiento este residente ya ha conseguido muchas habilidades ya opera de una forma más controlada hace su rexis de una forma muy controlada le queda circunlineal continua maneja muy bien sus vectores y la fractura y emulsificación de los fragmentos la hace en forma bastante fluida y eficaz toda la facomulsificación a pesar de tener una pupila con una mediasis media se realiza con mucha fluidez posteriormente en el último fragmentito y luego la emulsificación del epinúcleo es el mismo residente que realiza los pasos anteriores aquí de manera muy eficaz la aspiración de la corteza ya no se hace tan difícil y luego la colocación del lente intraocular que con muy pocas maniobras queda directamente en el saco capsular se centraliza y una finalización exitosa del caso para entrar al fellowship requerimos que el aspirante haya completado el programa de entrenamiento de residencia en oftalmología y que vía cartas someta su solicitud estas cartas van dirigidas al jefe del servicio de oftalmología de nuestro hospital al jefe del servicio del segmento anterior y a la administración de la institución también es importante que tenga cartas de recomendación de sus profesores de la residencia que haya aprobado sus tres exámenes del ICO posterior a esto van a entrevistas y luego toma un examen de uso durante su fellowship los estudiantes desarrollan habilidades quirúrgicas en casos de cataratas complejas, son asistentes del profesor designado del día también es encargado de las prácticas de laboratorio realizan dotaciones por una clínica periférica en la romana ya eso en el segundo semestre del entrenamiento participa en trabajos de investigación, coordina reuniones académicas puede participar de reuniones académicas nacionales e internacionales y aproximadamente realizan 550 casos de cirugías de catarata y el 25% de los casos son cirugías o técnicas de incisión de extracción extracapsular el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso individual, personalizado que debe tomar en cuenta la personalidad de la persona que se está entrenando no falta la redundancia pero se necesita tener un conocimiento intelectual de cómo se van a realizar las cosas antes de hacerlas o sea, al ver yo sentarme en el ojo de un paciente yo debo saber qué es lo que yo voy a hacer haber practicado suficientes horas previo a ir al quirófano estar adecuadamente concentrado mantener una ergonomía adecuada tanto en relación de mi cuerpo con la camilla del paciente el microscopio y también las manos en relación al aro que va en la cabeza del paciente donde nosotros apoyamos nuestras manos porque esto va a ayudar a que las maniobras sean realizadas de manera más eficiente es importante mantener la confianza en sí mismo que haya un ambiente adecuado en la sala ser receptivo a las recomendaciones del instructor es muy importante pero también es importante que el instructor tenga una actitud adecuada que realice sus correcciones con amabilidad que sea humilde para con su estudiante y que sea empático entonces también surge la pregunta ¿cuándo está lista un cirujano de cataratas para funcionar de forma efectiva? bueno se espera que cuando tenga reproductibilidad en sus procedimientos el tema de la cantidad versus calidad siempre es discutido porque no necesariamente cantidad es sinónimo de calidad pero mientras más opero puedo ofrecer mejor calidad en mis resultados quirúrgicos que el cirujano haga una adecuada evaluación pre quirúrgica y que pueda recordar que la cirugía no empieza en el salón quirúrgico sino que empieza en el consultorio cuando el cirujano pueda hacer una adecuada planificación y planteamiento de los casos tanto casos sencillos como casos más complejos que pueda asumir adecuadamente sus complicaciones hacer un buen manejo post-operatorio y no menos importante aunque lo mencionemos de último que pueda tener una adecuada técnica de comunicación con sus pacientes este es nuestro departamento de segmento anterior coordinado por el doctor Carlos Gómez y sus colaboradores y recordar que la enseñanza es el camino real para el aprendizaje definitivamente que enseñando se aprende muchas gracias hola a todos muchas gracias por la oportunidad de participar en este congreso y gracias por las atenciones de los hoy aquí presentes vamos a hablar de Facumulsificación para principiantes quiero iniciar con esta frase la buena preparación evita un pobre desempeño la preparación mental para la cirugía de faco debe iniciar antes que la preparación física o sea, debe conocer la facodinamia, la fluídica, la cirugía antes de empezar a operar la preparación inicia con confianza confianza en ti mismo creer en ti de que puede ser un cirujano exitoso primero debe creer en ti para poder tener éxito debemos tomar en cuenta tanto la comodidad del cirujano como la del paciente en el cirujano debemos cuidar la ergonomía para evitar lo que son problemas cervicales posteriormente asegurarse de que está y estará cómodo durante todo momento en la cirugía y que va a tener una adecuada visualización del campo quirúrgico el paciente que está incómodo es un paciente que no colabora hay que asegurarse de que el paciente esté cómodo de que no tenga un brazo debajo de que esté respirando cómodo de que el cuello esté en buena posición un consejo aquí es acostarse en la camilla en la posición del paciente y ver todo lo que pudiera incomodar para buscar la forma de mejorarlo antes de iniciar tu cirugía debe conocer tus equipos el tipo de bomba con la que vas a trabajar revisar los parámetros, el microscopio, el pedal y que todo esté funcionando adecuadamente también conoce tu personal de cirugía mantener la concentración en lo que estás haciendo en el paciente no estar pendiente a lo que se quedó en la clínica o a lo que está fuera de esa sala de cirugía mantenerte siempre relajado no estar tenso a veces es muy difícil cuando estamos iniciando siempre estamos tensos pero debemos tener si hay que hacer cualquier ejercicio de relajación hacerlo conocer tus límites muy importante siempre conocer tus límites no latimes tu ego trabajar siempre para hacer bien al paciente en el momento donde no sabes qué hacer ese es el preciso momento de cederle el caso al cirujano más experimentado recuerda ni muy rápido ni muy lento no hay prisa no es una carrera en contra del tiempo pero tampoco es muy lento porque tenemos un paciente acá el cual nos está cooperando la cirugía de facomulsificación es una cirugía paso dependiente un paso depende del otro si algo te salió mal en algún paso es muy posible de que en uno o en dos pasos más adelante te lo cobren aquí le trae algunos consejos para cuando estamos iniciando nuestro nuestro aprendizaje quirúrgico para que las cosas nos salgan más para que sea más fácil para que estemos más cómodos en cuanto a las incisiones siempre tratar de realizar incisiones en tres planos como saben estas son las más autosellantes cuando estamos haciendo las incisiones no hacerle presión al ojo el ojo no puede darse cuenta que estamos trabajando en él siempre hacer un movimiento hacia adelante como que estamos flotando levitando dentro del ojo así nos evitamos tocar las estructuras del ojo no hacer incisiones ni muy cortas ni muy largas las incisiones cortas no nos van a dar el hermetismo que necesitamos para trabajar en la cámara anterior vamos a tener el prolazo de las estructuras del ojo y las incisiones muy largas nos van a dificultar lo que son las maniobras sobre todo las maniobras subincisionales el manejo de sustancia aquí recomiendo siempre usar tensión siempre teñir con el azul de tripada aparte de que le va a dar una mejor visualización también le va a dar cierta consistencia a lo que es la cápsula anterior y nos va a permitir realizar la maniobra con mayor facilidad la anestesia siempre colocarla de manera tendencial así nos aseguramos de que todo el estroma de la iris se impregna con esta y en cuanto al viscoelástico siempre conocer cuál es el viscoelástico indicado en cada momento de la cirugía importantísimo la cápsula resi en la cápsula resi recomiendo hacer la el primer corte de la cápsula hacia arriba hacia ti hacia el cirujano hacia la incisión eso no va a evitar el manejo de la parte subincisional porque cuando ya llegamos a cerrar la resi ya prácticamente está hecho cuando realizamos el corte hacia la incisión siempre sostener la resi o guiarla por la pestaña suelta ese pliegue que se forma acá en la resi es el pliegue de apoyo de la resi nunca tocarlo si se fijan en el video la Utrata solo avanza solo abre para tomar la cápsula la Utrata avanza cerrada cuando voy a coger la cápsula en las hidromaniobras en la hidrodisección principalmente aquí recomiendo tracemos una línea imaginaria entre hora 3 y 9 como que ese es nuestro límite de la cánula siempre tratarás de hacer la hidrodisección en horas superiores de esa línea imaginaria hacia arriba ¿a qué nos ayuda esto? con esto evitamos que el codo de la cánula hagamos presión en el núcleo y nos da una hidrodisección más fácil porque la cánula no está empujando el núcleo hacia abajo en cuanto a la hidrodelaminación siempre recordar a los casos que está indicada como en las polares posteriores y siempre que la puedan hacer hagan la hidrodelaminación esto le va a proporcionar un colchón de pinúcleo para que ayuda mucho a proteger lo que es la la cápsula posterior y también nos da una mayor visualización una mejor visualización del núcleo a la hora de la fractura la rotación la rotación son movimientos firmes cortos y periféricos en la fractura aquí tenemos una gran variedad de técnicas para realizar la fractura la mejor técnica es la que mejor usted domine al inicio de la del aprendizaje de la cirugía yo recomiendo el stop and shop para mí siento que es una de las técnicas que más fluyen para el residente pero usted va a ir dominando la técnica que con la que se sienta más cómodo lo que debe tener en cuenta a la hora de la fractura es siempre iniciar la fractura en el centro del núcleo inicia y hace el stop and shop o el shop justo delante de la del borde de la resist y en el centro del núcleo y asegurarse de que el núcleo se fracturó en toda su extensión de que las fibras posteriores rompieron en la emulsificación realizarla siempre en la zona de seguridad en el plano del iris ni cerca de la cápsula posterior ni cerca de la conia la zona de seguridad ustedes pueden tomar justo de que los orificios de irrigación de su punta de falco queden justo delante del borde interno de la de su incisión ahí está perfecto para realizarla en la emulsificación en cuanto a la aspiración aquí muy importante el sistema de bomba que estén utilizando saben que la bomba peristálsica deben tener cierta oclusión para la aspiración de los restos para crear el vacío entonces aquí el consejo es siempre atraer el material hacia el centro y luego aspirarlo y mantener siempre el orificio de aspiración hacia arriba justo como se ve acá en el video en cuanto a la colocación del lente algo muy importante es saber que el lente esté bien cargado que el cartucho esté bien posicionado y sea el cartucho correcto para la incisión y sobre todo que es el lente del paciente que usted va a colocar ya luego es colocar el lente siempre realizando una presión continua miren acá como podemos observar en el video siempre inyectando de manera continua y no romper la continuidad de la inyección del lente para que no se nos quede la incisión no se devuelva la aspiración de disco asegurarse de que aspirar todo el viscoelástico tanto encima como debajo del lente en toda la cámara anterior a medida que vayan avanzando podrán ir aspirando abajo del lente al principio no es no son las mejores maniobras pero saben que deben hacerlo y en cuanto a la hidratación de puertos la hidratación debe ser de una manera delicada en las incisiones recuerden que lo que queremos hidratar es la herida el estroma de la herida el ojo no debe darse cuenta que lo estamos hidratando que no hagan estrías no hacer la presión es el líquido la inyección del líquido es cuando si tienen alguna duda estamos acá para ayudarles buenas noches a todos saludos a todos los de la familia GES agradecer al doctor Carlos Gómez por la invitación el tema que les traigo la noche de hoy es un tema interesante ya que el avance en técnicas quirúrgicas ha contribuido a una revolución en el campo de la cirugía de catarata la cirugía extracapsular en este caso la EMSIC es una de las técnicas más utilizadas en muchos lugares y por muchos cirujanos alrededor de 39 millones de personas tienen ceguera a nivel mundial y 51% de estos es por catarata la extracción de catarata es la cirugía más realizada en todo el mundo y actualmente pensar en calidad de visión nos lleva a pensar en cirugías con incisiones cada vez más pequeñas hoy en día se demanda mayor grado de perfección visual tenemos varias técnicas de extracción de catarata la facemulsificación la extracción intracapsular del cristalino la extracción extracapsular convencional y la EMSIC EMSIC por sus siglas en inglés de manual small incision cataract surgery el término small se hizo popular en la India a fines de los 90 porque la incisión de 6 milímetros es una incisión más pequeña que los 10 o 12 milímetros de la incisión de la extracapsular convencional es una técnica descrita por Blumenthal en 1994 y la técnica actualmente más utilizada es la basada en la técnica de fluid y colaboradores con esta técnica no necesitamos el uso de tecnología y es la más utilizada en países en vía de desarrollo la facomulsificación fue introducida por Charles Kellman en 1967 en los años 90 gana popularidad y en los últimos 20 años ha tenido gran impacto en la cirugía de cataracto es la técnica más utilizada en países occidentales y desarrollados cuando tenemos una catarata ¿qué técnica elegir? Fajo o ENCIC no existe una técnica exclusiva para cada tipo de catarata hoy en día prácticamente todos los tipos de catarata se pueden realizar con cualquiera de las dos técnicas ambas técnicas tienen mucha similitud en sus pasos la diferencia en los pasos son el túnel esclerocorneal con una incisión de 6 o 6.5 milímetros se realiza un túnel en forma trapezoidal con base interna de aproximadamente 9 milímetros a 1.5 milímetros de limbo en córnea clara la luxación del cristalino a cámara anterior y la extracción del cristalino con un asa de Snellen o vectis y en la facomulsificación vamos a realizar una incisión en córnea clara tunelizada y la extracción del cristalino la vamos a realizar con la facomulsificación en sí un criterio que nos ayudará para elegir una técnica es la habilidad y experiencia que tenemos con la técnica que vamos a realizar ¿cuándo optar por una faco? la facomulsificación es la técnica gold standard para la cirugía de catarata y todas las cataratas se pueden realizar por facomulsificación teniendo en cuenta un buen manejo de la técnica habilidad y experiencia del cirujano y contar con todas las herramientas y dispositivos necesarios para realizarla la ventaja que tenemos con la facomulsificación es que utilizamos anestesia tópica incisiones muy pequeñas que el astigmatismo y el astigmatismo inducido es mínimo o ninguno y es una cirugía menos invasiva la recuperación visual y la estabilidad refractiva son más rápidas algunas limitaciones se requiere de cierta habilidad quirúrgica es una técnica dependiente de equipo de tecnología con alto costo y la curva de aprendizaje no es sencilla ¿cuándo optar por una MSIX? en casos de cataratas duras y complejas en cataratas brunescentes y migrans para evitar el uso excesivo de ultrasonido disminuir el estrés en el complejo sonular y el daño endotelial en cataratas hipermaduras y morganianas por la fibrosis de la cápsula anterior y la debilidad sonular que pueden presentar y también para disminuir el riesgo de rotura de cápsula posterior que se puede presentar por la falta de corteza y epinúcleo que le proporcionan protección al núcleo en cataratas duras con sedoxfoliación ya que en estos casos la pupila puede dilatar poco y presentar debilidad sonular en cataratas duras y diálisis sonular para evitar mayor daño de las sonulas y evitar complicaciones como pérdida vitria o la usación de cristalina en la cavidad vitria en cataratas duras con cámara anterior estrecha por el poco espacio se hace más difícil las maniobras en una faco y para evitar también el daño del endotelio en cataratas duras con pupilas pequeñas para disminuir y evitar complicaciones por la poca visibilidad y en cataratas duras con bajo conteo endotelial para evitar mayor daño o descompensación de la cornea las ventajas que tenemos con la MCICS es que es una técnica no dependiente de equipo ni de tecnología con bajo costo la curva de aprendizaje es corta para quienes manejan faco y en la mayoría de casos no se requiere de suturas las limitaciones que tenemos con la MCICS es que vamos a requerir el uso de anestesia local la curva de aprendizaje es de dificultad media para principiantes y la recuperación visual y física son menos rápidas otros factores a tomar en cuenta en situaciones límites es la colaboración del paciente si el paciente presenta un enoctalmus o un exoctalmus la transparencia u opacidad en la cornea la experiencia en la técnica que vamos a realizar y si contamos con el instrumental y los insumos necesarios en conclusión la MCICS es una técnica de bajo costo que permite realizar un alto número de cirugías con baja tasa de complicaciones y resultados visuales satisfactorios equiparables con los de la facomulsificación las incisiones pequeñas dan la ventaja de rehabilitación visual más rápida menos inducción de astigmatismo y menos complicaciones y la diferencia principal entre ambas técnicas es el tamaño de la incisión otras cosas a tener en cuenta es que en cataratas duras los pacientes se benefician de una MCICS bien hecha a una faco donde tenemos que utilizar mucho ultrasonido y maltratamos las estructuras del ojo y el endotelio otra cosa a tener en cuenta es que para decidir entre una MCICS y una faco nos vamos a basar en la experiencia y en la habilidad del cirujano y la disponibilidad de instrumentos y de dispositivos bueno este era mi tema espero que les haya gustado muchas gracias nuevamente gracias al doctor Gómez y que tengan una feliz noche un saludo a todos como están les saluda el doctor Jorge Alejandro Jaramillo desde aquí de Medellín, Colombia soy egresado al hospital Elia Santana en el año 2006 actualmente soy cirujano de catarata previsi cirugía refractiva y como muchos saben soy nacido en Venezuela con genes colombianos pero corazón dominicano les mando un caluroso abrazo y con lleno de mucho cariño a todos mis profesores y mis compañeros de residencia y muchísimas gracias al doctor Valle y al doctor Carlos Gómez por invitarme a participar en este el congreso del hospital Elia Santana Signo de la bandera argentina bloqueo capsular ruptura ruptura a la cápsula posterior núcleo al fondo de la cámara posterior son algunos de los signos de complicaciones que pueden tener este tipo de pacientes con catarata blanca no todas las cataratas blancas son iguales hay cataratas blancas normotensas donde no hay líquido liquefacto cataratas intumescentes donde toda la corteza está liquefacta y cataratas morganianas las intumescentes y morganianas ejercen presión contra toda la bolsa capsular tensión a la bolsa capsular y podrían hacer un estallido de la bolsa al manipularla en la rexis que en las intumescentes no hay paso en la periferia de los compartimentos anterior y posterior de la bolsa capsular en la morganiana en donde ya se ha liberado ese paso y tenemos un núcleo duro que flota dentro de la bolsa para saber cuál es el grado de intumescencia o de posibilidad de complicaciones en este tipo de cataratas el doctor Vigilio Centurión basado en imágenes Chainflux de tomografía Pentacamp nos comparte estos cuatro signos tomográficos de una catarata hipermadura blanca intumescente donde el cristalino tiene forma esferiforme el espesor del cristalino es mayor a 5.5 milímetros la profundidad de cámara anterior es menor de 2 milímetros y el ángulo camerular es menor de 45 grados teniendo esto en cuenta para comenzar una cirugía de catarata blanca de manera segura debe haber un equilibrio de las presiones entre la bolsa capsular y el viscoelástico en la cámara anterior lo ideal es no hiperpresurizar y colocar viscoelásticos dispersivos el uso de azul tripán es esencial en este tipo de cirugías y existen muchas técnicas para su colocación y retiro habitualmente coloco directo el azul tripán a la cámara anterior y enseguida lo lavo con solución salina o con la misma anestesia intracameral sin preservantes hay que tener cuidado cuando tenemos pupilas chicas y estamos utilizando la técnica de azul tripán con burbuja porque las burbujas muchas veces tienen más o menos el diámetro de lo que abre la pupila y entonces la tensión central no se logra el viscoelástico ideal es el dispersivo para mantener todas las estructuras en su lugar descomprimo la bolsa capsular con la utrata liberando entonces el líquido liquefacto de la periferia a través de las dos hojas de la utrata creándose un túnel virtual entre ellas el dispersivo evita que ese líquido salga a otro lugar y evita que la bolsa capsular se haga más globular yo recomiendo realizar una cápsula rexis en caracol y poco a poco la vamos ampliando hasta un diámetro medio muchas veces lo que puede ocurrir es que nuestras rexis de este tipo de casos nos queden un poco pequeñas para ampliarla debemos hacer cortes tangenciales con una tijera de vanas o con una micro tijera no se recomienda hacer cortes radiales porque son más propensos de irse hacia la periferia en cataratas intumescentes es habitual que entonces la periferia liquefacta ya se haya removido solamente con la hidrodisección o con la aspiración inicial del faco y nos queda un núcleo muy tambaleante muy inestable en donde por ejemplo hacer un chop vertical se hace muy difícil para esto yo realizo la técnica del doctor Fernando Mayorga de Argentina donde coloca viscoelástico dispersivo dentro de la bolsa capsular haciendo como una visco de disección esto ayuda a estabilizar el núcleo y poder realizar las maniobras de chop vertical es muy importante tener paciencia ir lento para acabar rápido y crear la mayor cantidad de fragmentos que puedas porque siempre los núcleos de las cataratas blancas tienden a ser un poco elásticos y duros pero fíjense entonces como este núcleo se puede manipular rotar fracturar de una manera controlada gracias a los dos colchones de dispersivo que tenemos ahora bien hay que vencer esa placa posterior elástica el doctor David Brown de Estados Unidos y el doctor Vigil Centurión también proponen hacer un flip de todo el núcleo para abordar la cara posterior elástica de este tipo de cataratas y para vencerla simplemente recomiendo colocar viscoelástico dispersivo de nuevo en el medio estabilizando entonces todas las estructuras por arriba y por abajo del núcleo y utilizar un pre-fracturador de Acahochi para liberar ese espacio posterior de las placas este pre-fracturador que estoy utilizando es un combo híbrido que puede abrir a través de 2.2 milímetros lo importante es que sea fino y punto agudo para poder separar cada fragmento de catarata y asegurarnos que la placa posterior se está abriendo luego de tener los fragmentos libres nos ubicamos en la zona de seguridad que es justamente donde los agujeros de irrigación han sobrepasado el labio interno de la incisión y así creamos un espacio hermético y presurizado donde todos los fragmentos vienen a la punta sin necesidad de utilizar ningún otro instrumento y dejando que la bolsa capsular se ubique bien posterior la corteza de esta catarata es muy fácil de retirar muchas veces se realiza un mismo pulido con las colonias de agua de la cánula de irrigación de burato para la inyección del lente es bueno contar con viscolástico cohesivo para que su retiro sea más rápido y más eficiente no olvidemos también retirar el viscolástico que está entre la cápsula posterior y la cara posterior del lente para evitar una lactocruminase siempre me gusta lavar la cámara anterior con trencinolona no solamente para verificar el paso a través de las células al espacio de ver sino también para evitar la iritis y la endotelitis posfaco en la fase de facomalsificación de fragmentos si no vemos la punta del faco no debemos avanzar el no ver la punta del faco puede ocasionarnos una ruptura de cápsula posterior inadvertida si no veo la punta me detengo fíjense la trepanación que he realizado en este fragmento prefiero moverlo y buscar otro de los flancos del fragmento para hacerle la facomalsificación les recomiendo también parar de sufrir no sufrir mucho no batallar con el último fragmento colocar viscoelástico dispersivo en alguno de los ángulos guardar el fragmento en ese ángulo proceder a colocar el lente intraocular el lente le da posicionamiento a la bolsa tensión en un plano más posterior puedo con toda seguridad realizar la facomalsificación del último fragmento sin temor a romper la cápsula ni tocar el lente esta técnica stop and lens parar y poner el lente es bastante útil para minimizar las rupturas a la cápsula posterior en el último fragmento en estas cápsulas que fluctúan tanto por un vitreo liquefacto o porque las ónulas están muy débiles entonces el lente tensión a la bolsa capsular se ubica en un plano un poco más posterior y pueden terminar de hacer la facomalsificación de los fragmentos los restos de corteza salen fácilmente al hidratarlos y hacer pequeñas rotaciones del lente ya para finalizar les dejo tres tips de técnica en donde recordar hacer una rexis en caracol crear muchos fragmentos y hacer la técnica stop and lens detenerse en el último fragmento colocar el lente y luego proseguir con la facomalsificación tres tips de precaución para evitar bandera argentina no presurizar la cámara o hacer una punción previa de la cápsula y dejar que el líquido sea aspirado o que salga de manera controlada evitar el bloqueo capsular recuerden que estos núcleos flotan muy fácil dentro de la bolsa y evitar la ruptura de cápsula posterior siempre viendo donde está la punta del faco y no trepanar el fragmento y tres complementos que deberíamos tener en este tipo de catarata que es el azul de tripam el viscoelástico dispersivo y la trenzionolona por si acaso tenemos alguna eventualidad y para evitar la endotelitis y la iritis pos faco espero que la información haya sido de su interés y muchísimas gracias a mi profesor y amigo doctor Carlos Gómez por la invitación un gran saludo a todos mis profesores y amigos nos vemos pronto muchísimas gracias por su presentación doctor Gómez efectivamente el día de hoy vamos a hablar de un caso clínico un cuerpo extraño intracristaliniano se trata de un paciente masculino de 48 años el cual acude a consulta con la historia que estuvo involucrado en un trauma en un accidente automovilístico este hace tres años el cual refiere que tuvo un trauma craneal este también el paciente refiere que él tuvo un dolor intenso en su ojo derecho el cual se dio este al pasar dos o tres días por lo cual no le puso atención después de ahí el paciente refiere que estuvo perdiendo agudeza visual este durante esos años él llega a la consulta movimiento de mano del ojo derecho y 20-30 para su ojo izquierdo este su presión intraocular era de 11 para el ojo derecho y 14 para el ojo izquierdo esta la exploración podemos ver que efectivamente en la parte superior de su ojo derecho tenía un leucoma este y al momento de evaluar el cristalino vemos que si es una catarata completa y tiene este un cuerpo extraño al parecer de origen metálico en la parte inferior para su ojo izquierdo no presentaba alteraciones al momento de revisar fondo de ojo para el ojo derecho pues era imposible ya este por el por la opacidad cristaliniana y el ojo izquierdo no presentaba ningún tipo de alteración por lo cual se decidió mandar este una ecografía modo B y una UVM este la ecografía modo B no presentaba ninguna alteración gracias a Dios la retina estaba aplicada había una cápsula posterior presente y ahora podemos ver el UVM para su ojo derecho vemos como efectivamente se trata de un cristalino muy abombado este vemos como como hay un acúmulo de líquido intracristaliniano que se podría decir que separa el núcleo del epinúcleo y también aquí podemos ver cómo está el cuerpo extraño ahí incrustado este por lo cual decidimos hacer una facomulsificación ya que pensamos que no tendríamos ningún tipo de problemas y si todo salía bien el paciente podría recuperar su visión aquí va el video empezamos haciendo una incisión lateral ponemos el tripan blue para teñir limpiamos ponemos viscoelástico hacemos la incisión principal ya que la catarata no pareciera que tuviera líquido en la parte anterior abro y veo que se ve un poquito de líquido pero creo que lo puedo manejar efectivamente con las ultratas vemos como se hacen una rectis continua no tengo ningún problema y ahí se empieza a querer correr la rectis por lo cual paro pongo viscoelástico y sigo siempre tratando de bordear el cuerpo extraño lo cual lo contigo con éxito después de ahí con unas micropinzas pongo primero viscoelástico micropinzas y saco el cuerpo extraño el cual estaba muy incrustado lo hacemos con éxito giro la catarata para ver que no estuviera que no hubiera ningún tipo de fibrosis hago la otra incisión lateral para ver si se pudiera hacer con irrigación aspiración lo cual ahí me doy cuenta que no que el cristalino estaba muy duro por lo cual intento meto la pieza de mano intento hacer chop lo cual no se puede por lo que ustedes ven hay una separación entre el epinúcleo y el núcleo el cual me lo como fácilmente pero vemos como pareciera que la catarata estuviera intacta y era una placa por así decirlo de epinúcleo junto con corteza intenté al principio hacerle chop lo cual me pareció muy peligroso entonces con el espayate de blasio preferí mejor subirlo y así podérmelo comer más fácil y tener mayor seguridad vemos como efectivamente es muy chicloso pero con la pacomulsificación es posible comer esa placa ahí vemos cómo se comporta siempre estoy protegiendo mi cápsula posterior efectivamente se come muy bien esa placa al final termino de comerlo pongo viscoelástico para revisar que no haya ninguna alteración y que esté íntegra mi cápsula posterior ahí podemos ver la rectis está perfecta y entonces procedo a poner un lente intracular en bolsa de una pieza lo pongo no hay ningún problema aspiro el visco pongo miostad veo que la pupila cerra perfectamente y ahí terminó el cápsula este el paciente al otro día mostraba una agudeza visual sorprendentemente de 20-20 para su ojo derecho y 20-30 para su ojo izquierdo el paciente actualmente está muy feliz y muy agradecido y eso sería todo por mi parte el día de hoy muchísimas gracias por su atención muy bien muchas gracias a todos los participantes yo creo que hemos tenido hasta ahora temas muy buenos temas muy concretos los videos no sé lo que piensan los demás pero yo estoy viendo los videos están quedando bastante bien en la red yo tengo dos comentarios el primer comentario es yo no sé si ustedes recuerdan ese refrán que dice que el que pica adelante come dos veces o el que pega primero sale ganando yo recuerdo cuando comencé a hacer M6 pues justamente el año 1991 estaba en un proyecto en Asia Central específicamente en Uzbekistán no perdón fue en el norte de Irak y ya yo venía haciendo túneles más o menos bastante pero le ponía una sutura en cruz pero recuerdo que en ese momento yo hacía el túnel tijeras con esclerales rectas y llevaba muy pocos instrumentos entonces se me cayó la tijera se me dañó y un cirujano amigo que lo he querido toda la vida andaba conmigo el doctor él es de Virginia y él me decía pero haz la incisión con el mismo cuchillete y termínalo en ese mismo plano entonces yo hice eso mismo hice la incisión en un solo plano con el cuchillete y en ese entonces yo no trabajaba con viscoelástico trabajaba con aire yo vi que yo estaba haciendo calciotomía todo bajo aire y el aire no se salía de la herida y entonces él viene como esa vocecita del diablo que le pita uno por el oído detrás y me decía déjalo sin sutura y yo decía por dentro de mí pero este tipo está loco como yo lo voy a dejar todo sin sutura bueno me salió el gómez por algún lado el dominicano no sé de dónde de San Carlos y ahí fui lo dejé sin sutura claro casi me da un infarto esa noche porque no pude dormir pensando qué rayos hice y salí corriendo el otro día al hospital y cuando vi al paciente estaba cámara formada el aire estaba perfecto intacto y desde ese entonces comencé a cambiar la cosa y comencé a hacer sin sutura fue el año 91 cuando Blumenthal publicó en el 94 ya yo casi estaba haciendo lo mismo que él excepto que mis incisiones eran diferentes pero me chocó porque dije Baki porque yo nunca hablé de eso de esas cosas que uno sabe que uno después que otro lo dice Baka pero yo lo sabía pero pero por qué no lo dije y fue decirlo hasta el año 95 en el congreso del doctor Robert Ries que en Barahona donde por primera vez habló en la República Dominicana acerca de cirugía de catarata extracapsular sin suturas y recuerdo el doctor Valle está ahí que su papá que en paz descanse se paró casi a pelear porque todo el mundo me criticó y dijo que eso era mentira que eso no era posible que eso era una era un video editado imagínate en ese entonces lo que usábamos era VHS sin editar corrido el video y presenté una cirugía que duró como cinco minutos y medio o algo así y no lo podían creer entonces el doctor Oscar Valle que estaba ahí que siempre le tuve tanto cariño y tanto aprecio se paró a defenderme y le dijo de todo todo el mundo así como que la cosa cambió y de ahí en adelante comencé a hablar de eso y nada ahí estamos otra cosa que quería comentar hay una en el questions and answers del chat el doctor Nelson Mañón dice que recomienda hacer el chop con un chopper no cortante por lo delgado y frágil que puede ser el núcleo yo tengo un comentario al respecto de cuál es la mejor técnica para enseñar yo cuando comencé a hacer faco yo recuerdo que lo que estaba de moda era The Body and Conquer era lo único que hacía todo el mundo y yo comencé a hacer faco con The Body and Conquer porque comenzamos a manejar entonces comenzaron a salir otras técnicas comenzamos a cambiar la cosa pero me ha tocado trabajar en diferentes quirófanos en Santo Domingo y aunque en los quirófanos de trabajo casi siempre hay una máquina de la misma marca para hacer faco no todas he encontrado que están calibradas iguales y los parámetros tengo que estar cambiando tengo que estar haciendo modificaciones porque no todas aunque son de la misma marca y pongo mis parámetros no funcionan igual entonces me dediqué a hacer The Body and Conquer mayormente en la nueva época porque simplemente me encontraba que era más fácil y más cómodo y menos riesgoso en trabajar en diferentes áreas entonces a los residentes yo les decía oye para aprender lo primero que tienen que entender cómo ese aparatico se come el cristalino y cómo funcionan los parámetros y yo creo que el The Body and Conquer para mí es más seguro que cualquier otra técnica hasta que usted aprende a manejarlo y aprende a confiar en lo que está haciendo entonces pasar otras técnicas el Stop and Shop a mí me encanta yo lo hago con muchísima frecuencia pero de verdad que hay momentos donde comienza un Stop and Shop y entonces la máquina no me está haciendo succión o algo está pasando y cambio inmediatamente un The Body and Conquer para estar seguro de no crear complicaciones Yo quería hacer un comentario Carlos acerca de lo que está ocurriendo porque aquí hay algo que para mí es motivo de mucho orgullo porque los veo a ustedes evolucionando y es primero que veo la atención al detalle yo decía que en el libro de Buxton que publicó que fue el primer libro de microcirugía en la página titular decía la atención al detalle es la clave del éxito y la cirugía de catarata tiene esa propiedad cuando veo los videos que tú editas con tantos detalles también uno se da cuenta de que no hay dos cataratas iguales no hay dos cataratas iguales la gente quiere hacer una técnica una uniformidad de criterio sí hay cosas patrones que seguimos pero la verdad es que el cuerpo humano es cada uno tiene singularidades pupilas pequeñas pupilas grandes núcleos duros mucos blancos núcleos negros sin cárcel con cárcel con diálisis sin diálisis y el estudio de la cirugía de catarata y la atención al detalle es lo que te permite realmente perfeccionarte como cirujano y la otra ventaja de lo que estamos haciendo es que cuando usted ve sus propios videos y tú revisas porque tú no tienes buena memoria pero no hay nada como un video para decirte mira no fue ahí donde metiste la pata metiste la pata tres pasos antes ¿no? eso te ayuda realmente a evolucionar y a crecer y hacerte el mejor cirujano y aquellos que no son autocríticos terminan siendo entonces cometiendo los mismos errores entonces parte importante de esta formación de ustedes es aprender a ser autocrítico aprender a evolucionar y si tú le preguntas a Carlos Gómez si él opera la catarata hoy día como lo hacía hace treinta y cinco años mentira cada dos años él cambia y yo también y todos ustedes van a cambiar porque evoluciona la tecnología evoluciona todo y parte de importante del desarrollo del cirujano del segmento anterior es saber escoger esa tecnología que es apropiada que es la que realmente conviene y también saber escoger cuál es la tecnología apropiada para ese ojo que ustedes van a operar si yo si yo me pongo a hacer la historia de los cambios que he hecho en el M6 no acabaríamos hoy yo he hecho tantos cambios y sigo cambiando y sigo buscando porque siempre digo y se lo he enseñado yo creo que a todos yo creo que aquí no hay uno en el panel que no haya escuchado eso de mí siempre les digo que tenemos que mantenernos aprendiendo el aprender es lo que garantiza que nosotros vamos a mejorar lo que hacemos cuando yo paré de aprender voy a perder la pasión por lo que hago y si pierdo la pasión me convierto en una máquina ya no sirve de nada no hay sentido de amar lo que uno hace y eso para mí ha sido siempre lo que me ha impulsado ir cambiando cambiando y ver la autoricidad que el doctor vaya a hablar es por eso que yo empujo tanto están grabando están grabando tiene un CD présteme un CD están grabando porque es importante tener eso yo el otro día estaba buscando algo en mi closet y encontré una caja llena de CD de grabaciones que yo he hecho y estoy comenzando a revisar algunas y he encontrado unos casos espectaculares ahí que yo siempre digo ustedes nunca saben dónde vas a encontrar un caso que va a ser espectacular para congresos donde vamos a tener cosas buenas que enseñar trucos cómo nos salimos debajo del camión que hicimos con lo que tenemos a mano ahorita cuando la doctora Díaz Grullón hablaba de Paco M6 yo por dentro me decía Dios mío la verdad que es una locura en lo que nos hemos metido cada día estamos cambiando tenemos nuevas máquinas tenemos técnicas nuevas estamos siempre estamos siempre evolucionando nosotros mismos lo que estamos haciendo viendo lo que hacen otros y nosotros mismos pensando lo que estamos haciendo y yo creo que eso es lo que nos hace buenos cirujanos la diferencia entre un buen cirujano y un cirujano promedio es que el cirujano bueno no le tiene miedo a las complicaciones el cirujano bueno está pendiente y si se complica busca la manera de resolverlo y si tú me dices doctor cuál es la mejor técnica de cirugía de cataracta yo te voy a decir dame lo que tengas a mano y yo te voy a decir cuál es la mejor técnica porque todo depende de lo que tengas a mano yo he tenido la gran oportunidad de tener los mejores microscopios los mejores equipos y hago cosas que muchas personas no sabían que se podían hacer pero cuando no tengo nada hay que operar la cataracta de la misma manera o sea hay que sacarla de ahí Abdia tú ibas a decir algo un comentario doctor bueno yo aprendí a hacer M6 con usted y la verdad que verlo hacer una M6 es prácticamente un privilegio porque terminar una cirugía en cinco minutos y al día siguiente con resultados de 20-25 20-20 eso es fabuloso y que cuando uno está aprendiendo normalmente uno de los pasos más complicados que es realizar la incisión el túnel y al principio es importante que siempre hagamos las cosas con cuidado pensando que como había comentado Saúl que si un paso no sale mal probablemente nosotros también nos van a salir mal o se nos puede complicar la cirugía y que la M6 es en realidad una muy buena técnica y con muy buenos resultados visuales y bueno en manos expertas como las manos del doctor Gómez vamos a tener resultados al día siguiente de mucha cirugía 20-20 porque eso lo veíamos en la clínica de catarata cuando realizamos los los post quirúrgicos y y realizar un paso a la vez o sea es una cirugía donde los pasos son prácticamente los mismos que la FACO y lo único que si vamos a tener que practicar y agarrar un poco de confianza en realizar un buen túnel y que al principio normalmente nos da un poquito de temor dejarlo sin suturas y que si tenemos ese temor bueno le colocamos un puntito para tener un poco más de seguridad y ya cuando ya uno tiene un poco más de confianza ya dejarlo sin sin punto así es muy bien alguien más tiene un comentario son cinco minutos queda un minuto Jorge rapidito bueno muy emocionado de estar con ustedes compartiendo esta tarde de verdad que ver a a Francisco a Pierre a Saúl bueno al doctor Valle Carlos Gómez y a todos ustedes que los estoy conociendo ahorita por primera vez de verdad que es emocionante el saber que el lugar donde me formé el hospital Elías Santana aunque yo siempre digo que mis tiempos fueron los mejores que se mantiene esa calidad de enseñanza los principios humanos y ese ese pensar a futuro que siempre el doctor Valle nos ha inculcado de hacia dónde queremos llegar qué queremos hacer cómo queremos tratar a nuestro paciente cómo nos visualizamos en el futuro eso todavía se mantiene en ustedes muchachos y y me da mucha alegría poderlo escuchar en sus conferencias que estuvieron muy buenas y bueno y seguir disfrutando el día de hoy pero es como dice el doctor Valle es una suma de detalles mi técnica de catarro actualmente es una técnica híbrida que el nombre sería larguísimo sería Valle Gómez Lora López Alvarado Corona párale párale que va largo imagínate sería una el nombre sería larguísimo porque yo de cada profesor veía y veía y veía los detalles y iba entendiendo hasta dónde yo podía llegar en mi en mi desarrollo de la técnica qué probar qué no probar pero sobre todo desarrollar el entendimiento lógico geométrico y físico de lo que estaba sucediendo en la cámara anterior y de lo que estaba sucediendo con el accionar de mis instrumentos señores no sean patólogos patólogos es cualquiera el patólogo es el que va a hacer una catarata y lo que sabe es llevar el pedal al fondo pero lo que tiene es una pata pesada no la cirugía catarata no es un pedal la cirugía catarata es una cosa supremamente importante y que cuando tú las visualizas y sales de ver lo obvio que lo obvio es catarata cirujano máquina de facomulsificación no tienes que ver más allá ver bueno es un paciente añoso tiene 85 años tiene una catarata y premadura probablemente las zónulas están enlongadas ha perdido parte de las zónulas también el vitro está liquefacto de seguro no me puedo demorar mucho con el faco dentro de la cámara anterior porque eso puede enlongar más las zónulas puede hacer que el iris haga un flop de aire puedo hacer que pase más líquido a través de las zónulas y ese mismo líquido me va a empujar la cápsula hacia arriba entonces es una serie de detalles que tengo que en el momento unir y pensar ok voy a hacer faco no voy a hacer una técnica controlada ojalá que tenga viscolástico dispersivo voy a tratar en lo posible de hacer buena prefractura o hacer mucho chop 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 para que el tiempo ultrasonido sea menor para que el tiempo dentro de la cámara sea menor en lo posible me voy a ir con un lente de tres piezas le estoy colocando este ejemplo como para que vean la cantidad de cosas y detalles que tengo que pensar inclusive tengo que pensar en el mismo posoperatorio y colocar transinolona y lavar la cámara anterior con transinolona tengo que darle un punto porque vive muy lejos porque sé que las condiciones donde vive no son tan buenas entonces por más de que me haya quedado la M6 muy hermética yo le voy a dar un punto porque es que no sé cuando vuelvo a ver ese paciente entonces no es solamente ser patólogo sino unir todas esas enseñanzas todos esos detalles y tener un racionamiento lógico físico geométrico de lo que está ocurriendo yo le he aprendido inclusive de mis profesores que están aquí yo le he aprendido a Pierre de Castro que fue uno de mis R mayores le he aprendido Francisco cuando lo fui a visitar allá a Lima que estuvimos viendo su cirugía espectacular la cirugía que hace Francisco de núcleos duros he compartido con Saúl que vino aquí a Medellín y en una tarde que salimos a tomar una cerveza impresionante la cantidad de tips que compartimos entonces no paren de aprender en cada conversación que tengan con cualquier persona así sea un R1 o sea un cirujano ya muy experto siempre hay algún detalle que te puede llegar a servir en algún momento muy bien vamos a seguir porque tenemos todavía mucho más que dar y vamos al segundo módulo por favor afición y nos dirigimos allá apaguen sus cámaras y para nuestro segundo segmento tenemos los temas de ojo seco y cirugía de catarata con la doctora Cristina Rivera cirugía de catarata en pacientes diabéticos la doctora Ginette Disla manejo de catarata subhíptica con el doctor Carlos Moreta que aprendí del FENTO FACO por el doctor Francisco Sirineo Pritchop de Akahoshi y el doctor Pierre de Castro caso clínico por el doctor Emilio Núñez Buenas noches muchas gracias doctor Gómez por su introducción de acuerdo a la segunda edición del Dry Eye Workshop realizada en el 2017 el ojo seco se va a definir como una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza por la pérdida de la homeostasis de la película lagrimal y que se va a acompañar de síntomas oculares en la que la inestabilidad e hipersmolaridad la inflamación y el daño a la superficie ocular además de las anomalías neurosensoriales juegan un papel etiológico entre los principales signos y síntomas de esta entidad tenemos la sensación de cuerpo extraño la visión borrosa que usualmente va a mejorar con el parpadeo o con la instalación de gotas lubricantes ardor ocular fotofobia y ojo rojo si revisamos la literatura vamos a encontrar vasta información sobre la exacerbación o aparición de nuevo del ojo seco luego de la cirugía de catarata este ojo seco postoperatorio va a influir negativamente en el resultado visual además de que va a prolongar el tiempo de recuperación del paciente entre los mecanismos propuestos para la aparición del mismo tenemos la exposición transquirúrgica del globo ocular la amputación de los nervios corneales la inflamación postoperatoria la pérdida de las células caliciformes la disfunción de las glándulas de meimomio y el uso de drogas antiinflamatorias en el periodo postquirúrgico entonces si ya sabemos esto ¿por qué no nos enfocamos en el manejo del ojo seco prequirúrgico? el ojo seco es una de las entidades menos reconocidas cuando el paciente está siendo evaluado para someterse a cirugía de catarata se estima que 55 millones de personas padecen de ojo seco sin embargo solamente 16 millones reciben el diagnóstico y tratamiento como cirujanos oftalmólogos podemos realizar de manera exitosa una facomulsificación para luego llevarnos la sorpresa que el paciente no está contento con los resultados usualmente cuando esto sucede lo primero que hacemos es revisar las evaluaciones preoperatorias del paciente y el cálculo de lente intracular para constatar de que colocamos el adecuado y al examinar al paciente y constatar entonces de que este sufre de ojo seco nos surgen las siguientes preguntas ¿serán las gotas antiinflamatorias que están provocando esto? ¿estaba el ojo seco presente antes de la cirugía de catarata? ¿la visión borrosa es por el ojo seco o el cálculo de lente estuvo afectado? aquí les muestro el Prospective Health Assessment of Chiar Patients Ocular Surface Study FACO por sus siglas en inglés este fue un estudio prospectivo multicéntrico y observacional publicado en el 2017 y liderado por el doctor William Tadler que incluyó 272 ojos de 136 pacientes con una edad promedio de 70 años todos iban a ser sometidos a cirugía de catarata para su evaluación utilizaron el International Task Force realizaron la medición del tiempo de ruptura de la película lagrimal desde Schirmer 2 tensión corneal con fluoreceína y tensión conjuntival con verde de lisamina encontraron que el 81% de los pacientes que iban a ser sometidos para cirugía de catarata padecían de ojo seco de moderado a severo y solamente un 22% de estos habían sido diagnosticados previo a la consulta actual algo interesante fue que del 81% de estos pacientes el 60% se encontraba asintomático por lo que concluyeron que la incidencia del ojo seco en pacientes programados para cirugía de catarata es más alta de lo anticipado y a menudo estos pacientes se encuentran asintomáticos corregir el ojo seco antes de la cirugía de catarata también juega un papel protagónico al momento de realizar estudios de lugar que nos van a ayudar a realizar el cálculo de lente intropolar para el paciente aquí les muestro el caso de una femenina de 59 años de edad quien llega a vía consulta con deseos de operarse sus cataratas y estudios previamente realizados este es su primer pentacam sin embargo al examinarlo nos dimos cuenta de que ella padecía de ojo seco utilizando estas primeras queratometrías y el calculador del Healer-BF además de una constante de 118.4 para un lente intropolar nos sugiere entonces utilizar un lente 20.5 para el ojo derecho y 20.0 para el ojo izquierdo sin embargo decidimos darle tratamiento y revaluar la paciente tres meses luego con un nuevo pentacam aquí les muestro el nuevo con nuevas queratometrías que utilizando el mismo calculador y la misma constante de lente intropolar realizamos un nuevo cálculo del lente ahora vemos como en el ojo derecho nos sugiere utilizar un lente 21.5 una variación de una dioptría completa y en el ojo izquierdo un 20.5 con una variación de media dioptría esto se los muestro pues de haber utilizado el primer pentacam y los resultados del primer cálculo en lente intropolar probablemente esta paciente no hubiese estado satisfecha con sus resultados luego de la cirugía de catarata para realizar una buena evaluación en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de catarata debemos tener tres cosas en cuenta que una es la historia clínica el examen oftalmológico completo y pruebas especiales en cuanto a la historia clínica quiero recalcar que a estos pacientes debe de hacerse preguntas puntuales acerca de signos y síntomas relacionados con el ojo seco utilizando un lenguaje llano además debemos indagar de actividades que realice el paciente pues por ejemplo actividades como la pesca o la agricultura van a predisponer de que luego de la cirugía este desarrolle un ojo seco con mayor facilidad en cuanto al examen oftalmológico conste que este debe ser completo sin embargo quiero enfocarme en tres cosas fundamentales la primera es la evaluación de los párpados donde debemos descartar malposiciones parpebrales signos de inflamación disfunción de glándulas de meibomio y la presencia de anomalías de las pestañas blefaritis anterior o posterior en cuanto a la película lagrimal debemos observar la calidad de la misma si aparecen detritos sobre la superficie ocular o la misma se observa oleosa pues esto nos orienta hacia donde se está produciendo el problema principal que debe ser corregido antes de la cirugía de catarata en la evaluación de la superficie ocular comenzaremos por la conjuntiva descartando que existen signos de inflamación además de anomalías como la presencia de pingüéculas perigión o conjuntivo calace también podemos ayudarnos de la atención de rosa de bengala la que está disponible en nuestro medio para constatar si existen o no células desvitalizadas pasamos luego a la evaluación de la córnea lo primero es observar si existen depósitos degeneraciones o distrocias corneales y luego utilizar entonces la atención de floreceína que nos va a ayudar a identificar si existen áreas de desepitalización en la córnea además de que es útil para medir el tiempo de la ruptura de la película lagrimal recordando que el patrón de ruptura también nos brinda información sobre si existe o no y el tipo de ojo seco que podría existir en ese paciente y esta atención también nos va a ayudar a medir la altura del menisco lagrimal por último por último en cuanto a las pruebas especiales recordar que todas van a ser útiles para el seguimiento del paciente en el caso del test de Schirmer y el test de osmolaridad ocular esto nos va a dar una medición objetiva sobre el grado de ojo seco acodeficiente del paciente también podemos detectar marcadores de la inflamación de la superficie ocular como la metaloproteinase anualde de matriz que nos va a ser útil para confirmar o no la presencia de inflamación de la superficie y también podemos realizar un OPD para analizar los anillos de plácido que en el caso del ojo seco como en la imagen de la izquierda se va a encontrar distorsionados versus en el caso de una superficie ocular óptima como en el caso de la imagen de la derecha donde los anillos concéntricos se encuentran bien definidos todo esto para lograr tener pacientes contentos que va a equivaler a cirujanos oftalmólogos felices muchísimas gracias por su atención muy buenos días gracias doctor Gómez por su presentación para mí es un honor estar aquí con ustedes en esta ocasión vamos a hablar brevemente sobre las cataratas en los pacientes diabéticos la diabetes mellita es una de las principales causas de seder a nivel mundial siendo la catarata una de las principales responsables de la discapacidad en dichos pacientes de acuerdo a la Federación Internacional de la diabetes habrá 439 millones de diabéticos en el 2030 y su prevalencia va a superar un 33% en el 2050 el riesgo de desarrollar cataratas en los pacientes diabéticos es 5 veces mayor que la población general y además de su riesgo aumentado en la formación de las mismas estas suelen progresar rápidamente de acuerdo a diversos estudios la formación de las cataratas se asocia a factores de riesgo como es la edad la proteinuria y el grado de retinopatía diabética que presentan los pacientes y un control metabólico deficiente dentro de los tipos de cataratas más asociados o más frecuente en dichos pacientes son las cataratas subcasulares corticales y las posteriores existen diferentes mecanismos patogénicos involucrados en la formación de las mismas como es la vía del polior el estrés oxidativo y la autoinmune en la vía del polior aquí lo que ocurre es un aumento del sorbitor lo que conlleva un estado hiperosmolar con infusión de líquidos al cristalino con la consecuente liquefacción de las fibras cristalinianas y la formación de cataratas en el estrés oxidativo y osmótico este ocurre por el acumulo de sorbitor y los estados de hiperglicemia lo cual conlleva a una relación negativa entre los radicales libres de oxígeno y los agentes antioxidantes consecuentemente esto va a producir daño celular por estrés apoptosis y formación de cataratas y la teoría autoinmune en la cual se cree que las cataratas se relacionan directamente a la presencia de anticuerpos en contra de la insulina a nivel mundial hemos cambiado y hemos dejado atrás el manejo conservador optando por lo que es la cirugía temprana de catarata por lo cual hemos obtenido buenos resultados y para seguir obteniendo buenos resultados debemos realizar una evaluación preparatoria adecuada los pacientes diabéticos representan un reto para los cirujanos ya que son propensos a infecciones por dilatación pupilar iris flácidos isquemia sinequias cámara anterior estrecha glaucoma neovascularización o enfermedades asociadas como las cardiopatías necropatías es importante realizar una buena historia clínica incluyendo tantos descendientes familiares como patológicos personales sistémicos y oculares posteriormente un examen oftalmológico exhaustivo biomicroscopía especular tonometría gonioscopía biomicroscopía especular ecografía fondoscopía en la misma podemos realizarla de manera conjunta con el cirujano vitroretiniano OCT de mácula y angiografía fluorescénica el examen complementario vamos a buscar o mandar al paciente más bien a los diferentes médicos de cabecera médico internista cardiólogo nefrólogo endocrinólogo para valorar lo que es la función cardíaca renal y metabólica es importante obtener un control glucémico óptimo ya que los estados de hiperglicemia me conllevan cambios refractivos en el paciente como es la miopización y me varía los parámetros topográficos corneales lo que me constituye una fuente de error a la hora de cálculo del lente intracular en cuanto a la técnica quirúrgica lo más importante es realizar una cirugía sin complicaciones en el menor tiempo posible lo más recomendable es la facomorsificación debemos tomar en cuenta el tiempo quirúrgico que es el menor tiempo posible la capsuloresis la cual debe ser lo más amplia sin sobrepasar los bordes de la óptica del lente complejidad de la cirugía o sea lo más sencilla posible la dilatación pupilar o sea utilizar aines previo a la cirugía los cuales me van a mantener un poquito la dilatación pupilar y estar preparado en caso de pobre dilatación pupilar con los extensores del iris y la elección del lente intracular el cual preferiblemente debe ser hidrofóbico monofocal ya que nos permite una mejor visualización del fondo de ojo para un posterior tratamiento de lo que es la retinopatía diabética y ser relacionado con un menor riesgo de opacidad de la cápsula posterior dentro de toda cirugía posterior a la misma pueden presentarse complicaciones como son la opacidad de la cápsula posterior la cual se ha relacionado con una proliferación de las células epiteriales del cristalino el edema macular cistoide el cual es más frecuente en pacientes diabéticos por lo cual también lo más importante es prevenirlo ya sea mediante el uso de AINES previo a la cirugía el edema macular diabético o el empeoramiento del mismo en casos previos por lo que se considera el uso de antiveche en el transquirúrgico y la progresión de la retinopatía diabética la cual se ha relacionado con el tiempo quirúrgico la clasificación de la retinopatía diabética y un control metabólico deficiente en conclusión en los pacientes diabéticos se pueden obtener buenos resultados quirúrgicos todo depende de la evaluación preoperatoria adecuada y del manejo oportuno de la retinopatía diabética o el edema macular asociado siempre y cuando tengamos en esto un control metabólico óptimo muchas gracias buenas noches doctor gómez gracias por su presentación vamos a hablar brevemente de lo que es la catarata el manejo de la catarata oveítica el resultado visual de la catarata oveítica depende del diagnóstico oveítico subyacente la presencia de la patología que limita la visión y una optimización perioperatoria para el control de la enfermedad la incidencia de catarata en la oveitis se aproxima un 40 a un 50% una evaluación preoperatoria oftalmológica exhaustiva para valorar la presencia de una patología ocular con énfasis particular en la mácula y el nervio óptico es esencial para determinar cuáles pacientes se van a beneficiar de una visión mejorada luego de la cirugía de catarata un examen meticuloso de abordaje multidisciplinario puede ayudar a la correcta planificación de la cirugía y determinar la necesidad de realizar procedimientos con estadios el desarrollo de la catarata y de otras alteraciones de cristalina en pacientes con oveitis puede correlacionarse con la duración la cronicidad y la localización de la inflamación la oveitis puede ir acompañada de complicaciones consistentes en sinequias iridianas neovascularización cratopatía en banda glaucoma secundaria y sobre todo la catarata esta última complicación sobreviene a pesar de llevar un tratamiento óptimo para controlar la inflamación puesto que los medicamentos que se utilizan para manejar la inflamación los corticosteroides por lo general tienden a ser cataratogénicos y la inflamación aguda recurrente subaguda y crónica tienden a ser cataratogénas también ¿cuándo vamos a operar? en pacientes con oveitis con facogénicas agudas catarata que sea visualmente significativa en ojos con buen pronóstico visual potencial luego de la extracción de la catarata y que tengan buen control inflamatorio o cataratas que imposibiliten la visualización del fondo ocular en pacientes con sospecha de patología de segmento posterior o que requieran procedimientos de segmento posterior debemos hacer una evaluación completa o un examen ocular detallado una ecografía si la retina no es explorable una tomografía de mácula de nervio óptico para descartar condiciones como gema macular agujeros maculares tracciones vitro-retiniana patología de nervio óptico una campimetría si en caso de existir glaucomas o alteraciones de nervio óptico asociado una microscopía especular en caso de oveitis anterior hay ciertos pacientes que tienen riesgo de hipotonía posoperatoria son pacientes que tienen ojos con inflamación oveítica mal controlada que corren riesgo de una inflamación posoperatoria severa e hipotonía incluso tisis vulvina entonces estos pacientes o estos ojos por lo general son ojos con presiones intraoculares bajas de 6 a 8 milímetros de mercurio a ojos estando tranquilos pacientes con seclusión pupilar y presión intraocular normal pacientes con aparente facodonesis sin ausencia de sonolar evidente o pacientes con engrosamiento coroideo difuso o fusión coroidea en la ecografía modo ¿Qué lentes vamos a utilizar para la cirugía? por lo general se indican lentes monofocales puesto que esto es una patología recurrente y crónica en un futuro pudiera necesitar un abordaje por el departamento del segmento posterior por lo mismo motivo también se indican lentes que no sean de silicón también en estos casos no se recomienda utilizar lentes multifocales puesto que el tallado de esos lentes dificulta la operación en una cirugía de fondo posterior y también para el cálculo de estos lentes son pacientes que tienen una condición subyacente pueden tener mamacular alteraciones corneales o adherencias hiridocapsulares entonces se opera cuando hay una ausencia de inflamación durante un periodo mínimo de tres meses excepto en los casos de uvietis pacogénica se indica cirugía también cuando el paciente tiene por lo menos seis meses en patologías graves inflamatorias como la artritis idiopática juvenil o enfermedad de Bichette y en pacientes pediátricos el riesgo de enveloppía necesita ser considerado cuando la cirugía de catarata es diferida entonces ya en el preoperatorio se debe asesorar al paciente manejar adecuadamente las expectativas de éste especialmente si compromete el polo posterior se debe explicar que probablemente se necesiten varias cirugías para lograr un adecuado objetivo visual de que debemos permanecer vigilantes ante la posibilidad de una inflamación posoperatoria significativa que probablemente haya un posible retraso de la mejoría visual y que probablemente también necesitemos medicamentos inmunosupresivos entonces pacientes sin actividad inflamatoria deben continuar el régimen de inmunosupresión existentes aquellos pacientes que consumen corticoesteroide debemos darle por lo menos una dosis de estrés el día de cirugía y en el posoperatorio inmediato y luego disminuir esa dosis por esquema es de vital importancia en pacientes de casos graves lo que ha costado obtener una inmunosupresión idónea consultar siempre al médico de cabecera responsable del tratamiento por si hubiese que alterar la dosis o dar tratamiento de refuerzo antes o después de la cirugía entonces como tratamiento preoperatorio tópico vamos a utilizar esteroide penisolonal al 1% cada 6 horas 3 días antes de la cirugía más o menos el tratamiento no esteroideo podemos utilizar bronfenaco dos veces al día tres o dos días antes de la cirugía y nepofenaco tres veces al día tres o dos días antes de la cirugía midriático según el esquema de hidratación previo a la cirugía ya de manera inyectada podemos utilizar triaxinolona de 40 miligramos 0.3 mililitros de inyección parocular si el paciente no presenta glaucoma y no escórticos como tratamiento sistémico vamos a utilizar prenisona 1 miligramos por kilo por día tres días antes de la cirugía para controlar la inflamación perioperatoria en aquellas condiciones muy graves por ejemplo enfermedad de Bicel el metotexato 15 miligramos por metro cúbicos semanal al menos un mes previo a la cirugía en uveitis infantil especialmente indicado en presencia de cinequias posteriores utilizar profilatis antivírica por ejemplo el balaciclovir 500 miligramos cada 12 horas o aciclovir 400 miligramos cada 12 empezando 2 a 3 semanas antes de la cirugía la inflamación circular vamos a manejarla con la pirimetamina 75 miligramos como dosis de carga y luego 25 miligramos por día se debe hago recalco de que por lo general en esta patología un 36% de los casos puede haber una reactivación de la de la patología de la inflamación de la inflamación luego de la cirugía de cataracta ya en el intraoperatorio en los niños la consideración anestésica que vamos a utilizar es anestesia general en adultos la recomendada es una retrovulvar puesto que hay mucha manipulación del iris complicaciones quirúrgicas y extensión del tiempo quirúrgico ya como anestesia tópica y eso depende de los talmólogos de diferencia de este y obviamente dependiendo del cáncer la técnica a utilizar en la facomulsificación siendo el shock vertical la técnica más segura según la literatura vamos a utilizar vitrectomía si hay que hacer cirugía combinada si hay vitritis se debe macular y tracción vitrioretiniana se recomienda o se hace de manera rutinaria una cápsula de rexil posterior en niños se va a utilizar lente intraocular del polimetrima de aquilato o acrílico cuando se considera implantar no se les recomienda implantación en niños menores de 2 a 3 años y por lo que hay que tener en cuenta en estos niños los cálculos biométricos cambio de longitud axial la alta tasa de opacidad la coma secundaria inflamación posoperatoria excesiva que ocurre en ellos y el manejo de la ampliopía entonces cuando hay un endotelio corneal comprometido se utiliza de manera abundante el viscoelástico dispersivo de un viscoelástico cohesivo que empuja el dispersivo al endotelio se liberan las cines que se puede utilizar el viscoelástico dispersivo ganchos retractores de iris etc la cápsula resis circular continua es la más apropiada para un mejor abordaje sobre todo si se prevé un implante fibrosis cápsula de la cápsula anterior se puede utilizar tijeras vanas o vitricomio anterior se debe hacer un pulido de la cápsula anterior porque limita la inflamación posoperatoria y el desarrollo de la opacificación de la cápsula posterior en caso de una deficiencia celular puede ocurrir en ojos crónicamente desinflamados si es mayor en cuadrante se va a recomendar la vitrectomía o la insectomía se ha observado que a lo largo de los años en la deficiencia celular mayores y en las inflamaciones repetidas se puede producir caída del saco a la cavidad vitrea derivando una complicación cuando implantamos se va a diferir el caso en pacientes con oveitis no controlada en adultos se recomienda el implante pero hay riesgo de tolerancia en oveitis intermedia panoveitis artritis idiopática juvenil y sarcoidosis en niños tenemos buenos resultados excepto en artritis idiopática juvenil mejor resultado en la artritis idiopática juvenil con el HLAV27 positivo comparado con el grupo de artritis idiopática juvenil oligoarticular con ANA positivo se recomienda el control estricto de la inflamación con tratamiento inmunosupresor y recuerden no es recomendable implantar lentes en niños menores de 2 años o menores de 5 o en el hogar de idiopática juvenil por lo general la acrílica es la mejor la que mejor presenta tasa de inflamación y se va a implantar la lente de forma normal ya sea en saco o en surcos obviamente tomando en consideración que las las implantadas en el surco pueden tocar el iris y causarle por sí una inflamación en este vamos a utilizar corticoides intraoperatorios ya de manera periocular 4 miligramos de dexametasona subcontival al final de la cirugía o de intravitrio si es estrictamente necesario porque puede haber riesgo de glaucoma corticoidea 0.1 dentro del siglo no a de 40 miligramos en el postoperatorio vamos a utilizar el esquema antibiótico con pauta de reducción semanal comenzando cada dos horas ya para antiinflamatorio vamos a utilizar pernizolona o dexametasona cada dos horas con pauta reducción semanal dependiendo la inflamación y el ciclopléjico lo vamos a utilizar dos veces al día dos o tres veces al día para reducir el riesgo de adherencia y hidrocapsular pacientes con descontrol glucémico podemos utilizar un cc completo de triaxinolona 40 miligramos a manera de depósito en el piso de la órbita o subteno dicha opción es tan efectiva como cuatro semanas de pernizolona oral en términos de reducir la inflamación el edema macular y mejorar el resultado como vía oral vamos a utilizar pernizolona un miligramos por kilo por día durante dos semanas para seguir con pauta descendente de 8 a 10 semanas un inmunosupresor que vamos a mantener por lo menos tres meses después de la cirugía obviamente en conjunto con el médico de cabecera y vamos a utilizar profilaxis antiparasitarios vamos a valorar en todas las revisiones datos de inflamación tindal flair celularidad y cuando operar el ojo contralateral mínimo en un mes debemos vigilar en toda visita que el ojo ya operado no haga una inflamación y no operar el segundo ojo si todavía existen datos de inflamación en el todo muchísimas gracias quiero agradecer al doctor Valle y al doctor Carlos Gómez por la invitación y por permitirme compartir nuestras experiencias con el láser de fentosegundo para la cirugía de las cataratas lo ideal son escoger pacientes que tengan una buena hidratación con conas transparentes una adecuada apertura palpebral ya que vamos a colocar una interfase y que no tengan queratometrías extremas ahora es importante resaltar las expectativas visuales que tenga el paciente ya que los resultados van a ser los mismos que una cirugía convencional de facomulsificación la gran diferencia es que vamos a tener un procedimiento controlado paso a paso y facilitado con este equipo de fentosegundo en la primera parte de la cirugía que vendría a ser el acoplamiento como vemos acá vamos a tener un sensor el cual nos va a permitir ver la estabilidad que tiene el acople del ojo del paciente con el equipo de fentosegundo ahora no nos libre de tener complicaciones como vamos a ver acá si el paciente por ejemplo se mueve mucho o tiene una nariz muy prominente o unas queratometrías muy altas vamos a tener que estos acoples se van a soltar y vamos a tener ablaciones en lugares que no quisiéramos tener el segundo paso son las construcciones de las incisiones vamos a escoger acá el diseño que queremos realizar en este tipo de cirugías pueden ser bilaminares o trilaminares vamos a tener una perfecta hermiticidad del paciente y sobre todo que estas incisiones van a ser perforantes de la parte posterior del estroma hacia la parte anterior esta fotodirrupción va a permitir la separación de los tejidos pero hay que tener mucho cuidado sobre todo en la distancia que vamos a tener entre el endotelio y la membrana de décemen ya que estas burbucas de cavitación se pueden formar entre ellas y desprender la membrana de décemen durante el acto quirúrgico aquí vamos a ver cómo escogemos justamente las ubicaciones y el tamaño de las incisiones van a ver cómo el láser va a hacer su perforación desde la parte posterior como vamos a ver acá hacia la parte anterior justamente del estroma de la córnea estas incisiones en un 80% se abren con suma facilidad vamos a utilizar una espátula de Slate que va a permitir abrir las incisiones con suma facilidad y en un 20% de los casos la tenemos que hacer de manera manual ya que estas ablaciones en algunos casos no se complementan en un 100% en el tercer paso tenemos la cápsula rexis la gran ventaja de este equipo que va a permitir tener una cápsula rexis centrada o paracentrada por ejemplo en un paciente que tiene un cristalino subluxado podemos descentrar la cápsula rexis vamos a tener una estabilidad al momento de hacer la cápsula rexis y sobre todo que vamos a escoger el tamaño que nosotros queramos y siempre se va a poder repetir ahora estos procedimientos como vemos acá en un 92% salen de manera continua es decir perfectas y siempre hay un 8% de posibilidad de que tengamos microadherencias y necesitamos hacerlos de manera manual en este caso simplemente pinchamos el centro del paciente y retiramos la cápsula anterior del cristalino el cuarto paso vendría a ser la fragmentación podemos utilizar diferentes técnicas y a la vez diferentes patrones en el láser pueden ser lineales pueden ser circulares o en forma de cubos estos cubos los preferimos hacer en aquellos pacientes que tengan cataratas transparentes cristalinos no tan duros los patrones lineales los usamos en cristalinos con cataratas intermedias y si son más duras patrones mixtos entre lineales y circulares en este caso vamos a ver en un patrón lineal para una catarata pues grado 2 o una pasilla 2 con color de 2 vamos a ver que el láser ejerce su función siempre de la parte posterior cristalino hacia la parte anterior vamos a ver cómo se va a fragmentar justamente el cristalino y por ende va a facilitarnos en que en un menor tiempo quirúrgico y a la vez en un menor gasto de ultrasonido el cristalino nunca se va a partir un 100% se va a partir en promedio entre un 70 a un 80% ya que no parte las últimas 700 a 800 micras que no se ejerce ningún ningún tipo de ablación con este láser vemos cómo con gran facilidad justamente partimos los pedazos del cristalino y sobre todo que amenoramos el tiempo de ultrasonido en estos procedimientos quirúrgicos ahora esta parte no está exenta de eventos inesperados que puedan pasar entre ellas la acumulación de aire vemos acá que el sensor justamente del acople se va a elevar porque este paciente tenía muchas respiraciones anormales y el cual va a acumular justamente aire entre la cápsula posterior y el cristalino este acúmulo de aire que se puede generar en algunos pacientes no en todos los casos puede generar ciertas complicaciones como las rupturas capsulares o los bloqueos capsulares como vemos en este caso se pueden resolver de dos maneras número uno podemos hacer una rotación del cristalino en el cual va a soltar las burbujas o en un segundo paso que vamos a ver luego a continuación se pueden hacer pequeñas hidrodisecciones ahora esto se debe a la inestabilidad que vamos a tener durante el acoplamiento del láser de fentosegundo con el ojo del paciente en esta otra parte vamos a ver cómo se le procede a retirar el viscoelástico excedente y se pueden hacer pequeñas hidrodisecciones para facilitar la rotación y evitar pues algún bloqueo capsular y el último paso de estas cirugías son las aspiraciones de la corteza que es una dinámica completamente diferente a una cirugía de facomplicificación ya que como hemos dicho la fragmentación se da solamente en un 80 a 90% del cristalino vamos a tener la cápsula que está más adherida hacia los restos corticales y es justamente en esta parte de la cirugía donde vamos a tener ciertos eventos inesperados como las rupturas capsulares o diálisis onulares en especial en aquellos pacientes miopes altos a tener en cuenta este paso que es el más importante y a la vez donde vamos a tener mayor cantidad de eventos inesperados que puedan pasar durante la cirugía hay dos cosas especiales que quiero compartirles con el cual uso bastante el equipo de eventos segundo el primero son las incisiones arqueadas o incisiones relajantes en mi país tenemos muchos pacientes miopes pero miopes con altos astigmatismos yo no cuento con lentes tóricos negativos en estos casos prefiero hacer aquellas incisiones arqueadas a 7.8 a 2.2 milímetros de distancia del limbo y por ende corregir justamente el astigmatismo que tiene el paciente antes de empezar de la cirugía abro la incisión y luego procedo con mi cirugía la ventaja de este equipo que me permite tener una mayor facilidad para la ubicación el tamaño y la profundidad en esta profundidad prefiero hacer en promedio un 80% del espesor corneal y el segundo paso o el segundo caso que utilizo bastante el láser de centosegundo son aquellos pacientes que tienen un lente fábrico sea artisan o sea ICL como ven acá este es un lente artisan que básicamente está adherido o engrampado en el iris del paciente esta máquina me va a permitir hacer justamente la cápsula orexis a ojo cerrado o sea con una completa estanqueidad me va a permitir ver los movimientos del cristalino y sobre todo ver si tengo un tipo de debilidad sonular causada pues por estos lentes artisan ahora de todas maneras hay que hacer un túnel escleral para retirar el lente y también podemos retirar por ese mismo túnel cristalino y colocarle el lente intracular como toda cirugía no está exente de complicaciones una de las cuales son las hemorragas subconjuntivales las cuales nos van a complicar para los cirujanos que usan Berion o usan el ORA el cual no va a permitir la verificación del ojo del paciente pueden haber previas las succiones las cuales pueden originar en diferentes etapas diferentes eventos como capsulotomías incompletas rupturas capsulares o inclusive la luxación del cristalino muchas gracias buenas noches quiero agradecer al doctor Gómez por la presentación y al comité organizador por la invitación a participar en este congreso realmente es un honor quiero empezar mi conferencia leyendo este fragmento del texto del libro del toalio intitulado buscando la excelencia en la cirugía de la catarata dice así el objetivo primario de la cirugía de la catarata ha sido lograr su extracción de la manera menos traumática a través de una incisión pequeña y a su vez realiza un cálculo de lente intraocular adecuado que permita una recuperación visual inmediata en el paciente pienso que estas cuatro o cinco líneas expresan muy bien lo que nosotros como cirujano del segmento anterior estamos buscando en los cambios de cirugía lo abordaje diferente es tener una incisión pequeña una recuperación rápida y excelentes resultados si uno mira esa diapositiva uno verá como en un tiempo bastante corto la evolución de la cirugía de la catarata paso de incisiones de 12 milímetros en la intracápsula y extracápsula a incisiones medianas de 3 milímetros a 2.8 en la catarata moderna actualmente se están desarrollando técnicas hasta de 1.8 milímetros con la aparición del faco frío de las micro incisiones todas estas técnicas son muy buenas si se puede destacar el núcleo razón por la cual se han desarrollado diferentes técnicas como dividir en beceras y instrumentos cortantes como los chopper pero todos los testas utilizan ultrasonidos para ayudar a romper el núcleo en los casos duros estos ultrasonidos pueden dañar el endoterio y los órganos anexos de rojo razón por la cual un grupo de cirujano en los años 90 empezaron a pensar en otras técnicas el doctor acochi fue uno de los pioneros que pensó en inventar unas pinzas que le serviría para dividir el núcleo antes de utilizar el faco y se llamó frichop en el año 2004 2005 el doctor Skaff con la misma línea de idea conceptualizó un cuchillete ultrasonico utilizando la fuerza redontidurinal y torsional de una punta de faco modificada también un poquito más tarde se empezó a utilizar el láser efecto segundo que divide con un haz de luz potente el núcleo en diferentes patrones el más reciente de los pre chopper es el my loop que es un instrumento bastante útil y efectivo barato lo utilicé y era bastante muy bueno en el mercado hay diferentes tipos de pre chopper yo elegí la cauch pues que es el momento que es barato reproducible y que me conviene en las cartas duras de mi país utilizo las marcas de ASICO no tengo ningún acuerdo económico con ellos lo importante en esta gráfica hay que ver que el sostenedor es largo es el que se recomienda para el uso del miope yo lo utilizo porque me sirve para todas en la catarata la técnica de acaochi en realidad son dos una para técnica para cataratas blandas que es cada techo y una para cataratas duras que se utiliza un sostenedor y una pinza punta aguda y se hace un juego de fuerzas para neutralizar los vectores y se puede romper catatas bastante duras sin dañar el núcleo les presento a continuación unos videos del manejo del núcleo con la técnica de pecho para carochi se hace la extinción de la cápsula anterior se utiliza unos cuchetes de 2.8 a 3 milímetros procede a la cápsula de 6 de 5.5 milímetros hasta 6 se sigue con la hidrodisección hago una limpieza del córtex anterior y aprovecho la presión hidrólica para hacer un movimiento y asegurar que el núcleo está libre en la bolsa se instaló el hotchopper desde vista de sostenedor del centro hacia la periferia para llegar al ecuador al entrar la pinza se alinea la punta del sostenedor para hacer la fuerza contra presión que romperá el núcleo se divide en dos mitades y una de las mitades se vuelve a dividir en dos pedazos y el resto se hace con la técnica de chop horizontal en este caso utilice el aparato de halcón laureat que no tiene el óxil se utiliza el poder en 30 milímetros de fuerza la altura lo más alto la botella la aspiración a 450 una vez aspirados pedazos se pone el lente se limpia una bulbula de aire al final y se termina el caso el próximo uno se da cuenta que el núcleo es mucho más duro se vuelve a posedear la limpieza del cótex anterior ahí se da cuenta que al pasar el sucededor yo estabilizo el núcleo con la punta del de la pinza para evitar un flipeo el núcleo es bastante duro pero se logra separar sin demasiado estrés en las zonas en estos pedazos grandes me gusta volver a separar la segunda mitad con el acaroche se pone el 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 para proteger los órganos y se vuelve a fracturar podrán observar la efectividad de la pizza de la caucho la divisamos se limpia ese otro caso es de dereza similar a la pecerante se hace el giro en la bolsa se limpia el disco elástico y se vuelve a dividir teniendo en cuenta de apesar del centro hacia la periferia alinear la pizza con el sostenedor cohesión contra presión y separación se separa la segunda mitad en los cuadrantes en estos casos hay que utilizar bastantes discurásticos con cuadrante por cuadrante hasta tener un final feliz este último caso es para enseñar que se puede dividir los pedazos en el núcleo en cuatro pedazos la división yo lo hago según el filling del núcleo y sobre todo de la cantidad de discurásticos que me queda después de la primera división se encuentro que ya está ya es suficiente discurástico roto y divido otra vez si no le hago como lo enseñé anteriormente por el lente no se puede terminar sin enseñar en la técnica de karate chop ese video no es mío es del doctor akadoshi que fue sacado del youtube se nota como entra la pinza en el centro divide el núcleo con la parte constante de la pinza gira repite la sección y logra una división perfecta para asegurarse que la parte posterior esté dividida utiliza la parte aroma y al final una viscodisección como mensaje para llevar a casa podría decir que para esta técnica hay que tener una buena visualización una dilatación mediana de 5.5 una buena disección es mandatoria la alineación de los instrumentos es vital para neutralizar las fuerzas en el caso de la técnica de cada de chop hay que vigilar las onulas una buena separación de la placa posterior es recomendable con una viscodisección yo quiero dejar como mensaje final esa frase de un auto anónimo pero que está lleno de sabiduría dice así la mejor técnica es la que usted domina a la perfección estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación gracias por su atención muy buenas noches muchísimas gracias doctor como por su presentación mi presentación se trata sobre un caso de catarata traumática se trata de un paciente masculino de 22 años de edad dominicana que acude a la consulta del segmento anterior presentando disminución del agua sexual y fotofobia posterior a trauma ocular contuso de los izquierdos de 9 meses de evolución específicamente de un puñetazo antecedentes personales patológicos negados en la evaluación oftalmológica el ojo derecho se encuentra dentro de límites normales en el ojo izquierdo positivo tenemos una córnea clara con una zona adelgazada a nivel de 26 una catarata ante absorción y una membrana pupilar el paciente presenta una huella sexual de movimiento de manos esta es una imagen del ojo del paciente previo a la cirugía y procedemos con el video de la cirugía inicio haciendo paracentesis coloco viscoelástico para intentar abrir un poco la pupila y ver si con la espátula de iris logro liberar un poco la membrana pupilar que genera el paciente no lo logro por lo que procedo a entrar con un cititomo para intentar nuevamente liberar la membrana pupilar al no lograrlo nuevamente decido entonces hacer otra paracentesis para entrar con una microtijera y hacer un pequeño corte para liberar la membrana pupilar luego de esto entro con una pinza ultrata y logro liberar la membrana hasta cierto punto luego de llegar a un punto donde no logro seguir avanzando nuevamente tengo que entrar con la microtijera para terminar de cortar lo que me queda luego de retirar la membrana pupilar intento hacer sinequolisis para abrir un poco más la pupila maniobra que no es muy efectiva por lo que decido colocar ganchos de iris al intentar hacer la cápsula prexis me doy cuenta que la cápsula anterior está muy fibrosada y engrosada por lo que decido entrar con dos estitomos para hacer un hueco en la cápsula anterior y luego entrar con una micro tijera y cortar la cápsula anterior y luego de esto me doy cuenta que el material cristaliniano que tengo es poco y está suave por lo que decido entrar con las cánulas de durato y aspirar la mucho material cristaliniano adherido a la cápsula posterior de lo que intento hacer un polish y retirar la mayor cantidad posible al ver que la cápsula posterior está indemne si voy a colocar el lente intracular dentro de la bolsa luego de esto entro para retirar el elástico y el material cristaliniano que me quede retiro los ganchos de igris hidro semicisiones y en el primer día de pos operado el paciente presentaba una glu sensual de ocho cuentas dedos con una presión intracular de nueve milímetros de mercurio esta agudeza visual fue mejorando hasta que en la quinta semana el paciente alcanzaba una agudeza visual de 20 50 sin corrección con una presión intracular de 13 milímetros de mercurio esta es una imagen del primer día pos operado del paciente de un estado bastante imponuado aquí a los 7 días pos operado y aquí a los 21 días pos operado muchas gracias muy bien todos este wow muy buenos videos muy buen manejo de los casos pierre pero bueno está ahí y si se puede usar lo tenemos así que ya ustedes saben voy a mantener corto este tiempo de preguntas y comentarios porque nos falta el último módulo estamos un poquito pasados del tiempo así así si si alguien tiene un comentario rápido que quiera hacer adelante doctor bay usted no puede hablar ahora porque usted le va a tocar hablar después tú sabes que robin me invitó simultáneamente a que entrara al webinar de ecuador y ellos empiezan en 10 minutos y yo le digo no pero usted no quiere que ni cerremos esta noche pero esto está tan interesante y está tan bueno realmente yo lo visito pierre esas maniobras de Akahoshi con esas piedras que tú has presentado fueron realmente espectaculares y también el tema de estas cataratas complicadas por uveitis y membranas y vuelve al tema original que les decía que no hay dos cataratas iguales y parte del arte de la cirugía de catarata en el segmento anterior es saber ajustar la técnica y ajustarla a lo que es la necesidad de ese caso y tener la instrumentación correcta ustedes en ese sentido afortunadamente tienen tanta experiencia con casos ya muy avanzados y ahorita cuando hablemos de las técnicas de MC volvemos a la parte clave que es la parte humanitaria de lo que nosotros estamos haciendo que no es solamente operar la catarata sino que ustedes son los caballeros que están ahí en la trinchera de honor devolviendo la visión a muchas personas algunos de ellos que no tienen los recursos para cubrir sus operaciones y lo logran hacer efectivamente y garantizar los resultados excelentes muy bien así es vamos a continuar con el próximo módulo porque estamos un poquito pasados de tiempo pero nos vemos tan pronto también el próximo módulo para nuestros comentarios finales y en esta tarde es para mí un honor poder presentar al invitado más especial de este segmento el doctor Juan Francisco Valle quien es nuestro mentor quien es mi mentor mi padre mi amigo la persona que me ayudó a ser quien yo soy hoy en la oftalmología y para nosotros es un gran privilegio que el doctor Valle todavía está dentro del staff de enseñanza de nuestro hospital y esperemos que esté para el resto del tiempo yo creo que el doctor Valle ha sido lo más grande que ha existido en la oftalmología en la República Dominicana y para nosotros miembros del hospital Elías Santana es todo un orgullo y todo un honor poder presentar el doctor Valle nos trae el tema manejo de la ruptura de cápsula posterior gracias 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 del alma le doy un profundo agradecimiento y regalo de amistad al doctor Carlos Gómez quien fuera mi primer residente en el hospital doctor Elías Santana por allá por el año 1985 cuando estábamos los primeros piñinos en la formación de residentes de oftalmología hoy día un hospital que ha egresado a más de 210 oftalmólogos que hoy día están en todos los rincones del mundo pero el primero fue el doctor Carlos Gómez a quien le tengo mucho aprecio y cariño y para tema de esta presentación de hoy escogí quizás la complicación que más temor le tenemos en la cirugía de catarata que es la ruptura de la cápsula posterior tema de muchos webinars y que es algo que tenemos que tener claro cómo enfrentar durante un procedimiento de catarata decía el profesor Barraquer que el cirujano que no quiera tener una complicación mejor que no opere porque toda cirugía tiene su complicación y lo importante es no evitarla y también poderla enfrentar en el momento que ocurra el hospital doctor Elías Santana en la República Dominicana está construido en un barrio un gueto una favela que está en las afueras de la ciudad de Santo Domingo donde diariamente concurren cerca de 800 a 900 personas para ser atendidos por problemas de salud visual es un edén es un oasis para los pobres de la República Dominicana donde allí encuentran las más avanzadas tecnologías al servicio de la población dominicana entonces el problema el tema la causa más común de complicación quizás en nuestro centro uno de cada cinco la tiene es un glaucoma que viene porque la mitad de nuestras consultas es por glaucoma es una estadística típica del Caribe recuerde que la evaluación de los pacientes preoperatorios está la clave del éxito posoperatorio o sea que queremos descartar todas las causas posibles que nos ayuden en el acto quirúrgico a evitarlas y si no evitarlas a saber cómo enfrentarlas porque el glaucoma tiene que ser una de las más comunes sabemos que hay análogos de la prostaglandina que nos predisponen a la formación de demas macular cistoideos estos deben de ser retirados o por lo menos seis semanas después de la cirugía hay de ser esta sustitución hace imposible o menos probable el que tengamos esa complicación tenemos que hacer las pruebas de glaucoma antes de la cirugía igual si sospechamos maculopatías debemos hacer las pruebas con OCT para descartar esta condición y sabemos que la catarata dificulta la prueba del campo visual o sea que nos atenemos mayormente al OCT y a otras pruebas más confiables del estudio del nervio óptico este es un buen ejemplo y un caso que tiene no solamente una excavación patológica del nervio óptico sino que también tiene un agujero macular y lo peor del mundo es operar una catarata para descubrir que tenemos este tipo de complicación en el postoperatorio que si podemos descartar como en esta imagen un escotoma de Vieron típico del glaucoma y que lo vemos en el OCT que está alterado con signos rojos donde quiera o cuando lo examinamos y le conostalmoscopia indirecta y vemos que tenemos agujeros en la retina o tenemos degeneración en látices o membranas epiretinianas estas son las cosas que queremos evitar y si hemos tenido casos con melanomas malignos con retinoblastomas detrás de una catarata blanca en un niño hemos tenido sorpresas lo cual nos hace a nosotros entender y sobre todo en países donde hay tanta retinopatía diabética que el estudio del polo postosterior reoperatorio es necesario y si no vemos el fondo porque la catarata es blanca o negra tenemos que hacer la sonografía B y este es un ejemplo de un caso que compartí con uno de mis residentes hace años que tenía una incisión de entrada en la córnea una perforación en la cápsula anterior y me decía que veía el cuerpo extraño dentro del cristalino sin embargo cuando sacamos la catarata que era blanca miren donde estaba el cuerpo extraño una esquila metálica incrustada en la retina este es el tipo de sorpresas que con una buena evaluación preoperatoria nosotros podemos evitar luego hay complicaciones intraoperatorias como son la que les voy a presentar hoy que es la ruptura de la cápsula posterior pero existen otras uveitis y encarcelación del iris prolapsos vitreos hemorragias expulsivas efusiones glaucomas secundarios neovasculares iris plegados desprendimientos corroideos que las topatías bulosas edemas macularos desprendimientos de la retina el buen cirujano tiene que estar consciente que todas estas cosas le pueden afectar pero hoy día debido a la frecuencia con la que hacemos cirugía de retina y vitre y también por las infecciones anti-VEGF o biológicos para el tratamiento de la degeneración macular y la retinopatía diabética es muy frecuente el que tengan lesiones en la cápsula posterior como en este caso que forma una catarata y a veces son cataratas posteriores densas o rupturas de la cápsula posterior que al hacer la FACO lo que hace es que prolapsa el núcleo hacia atrás hace años en el 1990 en la revista de cirugía de catarata y refractiva Bobby Osho presentó las complicaciones frecuentes de la catarata posterior subcapsular o catarata polar posterior mejor dicho en la cual durante la emulsificación de la catarata frecuentemente se crea la ruptura de la cápsula posterior porque hay una discontinuidad comunicando la catarata con el espacio de Berger y son casos que tenemos que tener inclusive para la aspiración de la confesa medidas especiales para evitar la complicación entonces ¿cuáles son los primeros signos de la ruptura de la cápsula posterior? tenemos el desplazamiento súbito y dramático del iris hacia atrás como que se nos profundiza la cámara o la dilatación transitoria de la pupila creándose un reflejo rojo intenso donde no se ven los detalles normalmente vemos en la cápsula y en la corteza distorsionando en algunos casos cuando el brazo es lateral la pupila que me da una deformación oval hecha por el vitrio que se proganza el segmento anterior también podemos observar que el núcleo en vez de venir hacia la punta del faco se aleja esto porque el vitrio se encarcera en la punta del faco y no permite su aspiración no le permite la aspiración de estos fragmentos nucleares y cuando esto ocurre el cirujano tiene que tener un plan preconcebido un plan estratégico que yo le llamo entrar en el casi en una auto hipnosis en el que dice tengo que entrar con más cuidado no ale la mano súbitamente no la saque de los al contrario saque la mano la segunda mano deje la infusión formando la cámara anterior y con esa segunda mano lleve con visco elástico la cámara anterior antes de retirar la infusión de su de su punta del faco hacemos un un detalle de la anatomía en el que vemos que hay unos espacios y unos ligamentos que adhieren el vitrio a la cápsula posterior del cristalino el más conocido es el ligamento de Weiger que adhiere la cápsula posterior a la heroide anterior y forma entre este espacio redondo el famoso espacio de Berger conocemos también que hay un canal de Hannover por donde fluye el humor acuoso hacia la parte delante vemos las zónulas que se adhieren a la región ecuatorial del cristalino y que cuando se rompen estas zonas en vez de ser una ruptura de cápsula viene siendo una diálisis zonular y su comportamiento es completamente diferente también sabemos de las desventajas de la vitrectomía con esponjas de Weck ya que durante el procedimiento de alar el vitrio nosotros podemos inadvertidamente causar un desgarro en la retina periférica ya que la banda vitria está directamente adherida a la retina en la base de Salzman entonces hoy día no tiene nada obviamente es la forma de actuar pero lo ideal es que tengamos aparatos de vitrectomía automatizados ¿qué tan frecuente es la ruptura de la cápsula posterior? en un estudio de Moorfield donde revisaron 62.994 operaciones de catarata en el periodo de 10 años observaron ruptura de la cápsula posterior en 1.035 casos la ruptura perdón en 650 casos equivalente al 1.64% de los ojos operados pero sin embargo ocurrió en el 1.72% de los casos que habían recibido inyecciones intravitrias esto quiere decir que la inyección intravitria igual que la vitrectomía vía pasplana es un factor hoy día predisponente a la ruptura de la cápsula posterior cuando ocurre la ruptura lo primero lo primero es reconocer que ocurrió sabemos del ego y de la vanidad del siluano de catarata que dice que ellos nunca pierden vitro que nunca se les rompe pero la verdad la verdad es que a cualquiera se les rompe la cápsula posterior y lo he visto en las mejores manos y lo típico en un cirujano alfa de mucha experiencia es que le ocurren uno de 2.000 a 4.000 casos Gils hablaba de 25.000 casos consecutivos sin haber tenido ruptura de la cápsula posterior pero si está teniendo el cirujano cuatro rupturas en los últimos 200 casos bueno pues ya tiene que revisarse y en el caso de los residentes lo permitido es que no sobrepase el 5% y si se está sobrepasando tiene que examinarse y decir que estoy haciendo mal use técnicas distintas que lo alejen de la cápsula posterior opere más al centro de la pupila revise su máquina de faco trate de que el núcleo suba pero no tanto como para dañar el endotelio pero alejelo de la cápsula posterior y mantenga una lista de sus casos operados y observe sus propios videos cuando esta complicación ocurre porque ahí aprende donde es que está posiblemente cometiendo el error y a mí me explicó Cáser que casi siempre el error lo cometemos dos y tres pasos antes de hacer la faco y la multiplicación quizás en la rex y quizás en la hidrodisección quizás en la rotación entonces ¿cuáles son las técnicas más seguras para el principiante? dividir y conquistar la técnica de Howard Gimbal divida el núcleo con instrumentos que no incidan en la cápsula posterior el chopper de Akahoshi es para un veterano porque no conoce el principiante la extensión de la punta de su chopper para llegar atrás igual pasa con los dispositivos modernos como el Myloop y el Ultrachopper que es una técnica ya para un cirujano más experimentado asegure una cápsula rexis perfecta perfectamente redonda circunlinear idealmente de 5 a 5 milímetros y medio reconozca los factores de alto riesgo tales como la pseudoefoliación o la polar posterior mencionada que si hay un trauma previo inyecciones intradictas previas y entonces usen las mejores generaciones más modernas de la FACO que tienen sensores en sus puntas que nos permiten mantener una cámara anterior profunda durante la FACO en musificación y si estás teniendo pérdidas de cámara o el famoso surge de la cámara anterior obviamente es porque estás teniendo más presión vitri en la cámara posterior y debe de aumentar la altura de la botella y reducir sus vacíos para evitar que pueda ocurrir un accidente entonces aquí vemos como el pedazo de núcleo en el último instante cede y vuela la cápsula anterior al cristalino causando entonces la ruptura y se lo voy a repetir de nuevo entra al núcleo y al aspirar el cirujano accidentalmente aspira la cápsula posterior y ya tenemos una ruptura sí pequeña sí y esto es un mensaje importante porque los cirujanos no pierden vitrio y no rompen la cápsula de la misma forma que lo hacen los cirujanos que están aprendiendo son más cautelosos y aquí viene la sabiduría de detenerse no retirar los instrumentos que es un reflejo nato cuando no comete un error es agregar las manos deje su mano derecha con si es diestro con el faco emulsificador irrigando retire la izquierda y llénelo con viscoelástico para poder mantener la hialoides anterior en la cavidad vitria y retire entonces después de apagar la infusión en la punta del faco usando la queratocentesis de servicio para poder inyectar este viscoelástico es fundamental en el momento que ocurre la ruptura también les recomiendo tener un kit de vitrectomía yo siempre tengo lo que yo llamo mi kit es una bandeja aparte que contiene el viscoelástico dispersivo que enaló para reconocer el vitrio esponjas de merocel los cuchilletes necesarios para hacer incisiones de queratocentesis adicionales y yo acostumbro usar el vitrector de calibre 23 y ya los hay de calibre 25 también recomiendo usar una infusión separada para la aspiración y la infusión de lo que es la aspiración no traten de hacerlo simultáneamente a través de la misma herida porque esto crea más hidratación del vitrio y mayor prolapso tenga suturas de nylon o de problemas por si hay que hacer un macanol y suturar el lente y las micropinzas calibre 23 yo prefiero la de MCT y los ganchos de silky y de cooling para estas manipulaciones tiene que decidir en el momento de la ruptura si ha de realizar una vitrectomía vía anterior o si la va a realizar vía posterior yo altamente recomiendo la vía posterior porque alamos el vitrio hacia la cavidad vitria alejándola de las estructuras de la cámara anterior que son la cápsula eríris y el endotelio corneal o la ericicición corneal cuando trabajamos en la cámara anterior al contrario ascendemos levitamos vitrio hacia la cámara anterior entonces creamos tracción indebida a la retina y aumentamos el riesgo de demamacular cistoideo y en este video en el que ha ocurrido la ruptura de cápsula que le mostré anteriormente se procede lentamente a identificar medimos con el compás a 3 a 3 milímetros y medio del limbo donde se introduce el MBR a veces es necesario cambiar de anestesia tópica a subtenoniana en estos casos la clave es que el paciente se sienta cómodo durante este procedimiento y fíjense que esto bajo anestesia tópica y luego subtenoniana se puede realizar sin ningún problema hemos hecho una vitrectomía vía posterior como les dije fíjense la burbita como rebota en la cámara anterior pero el vitrio anterior está siendo alado hacia la cavidad posterior durante la ejecución nunca active la punta de su faco si no ve corte si no la puede ver el activar el faco perdón del vitrector detrás del iris puede terminar inclusive cortando retina iris o cápsula posterior de manera que el activar un vitrector a ciegas es prohibido es algo que sería una tragedia por las consecuencias que puede tener y ven como la infusión está en cámara anterior forzando el vitrio de la cámara anterior hacia la cavidad posterior alejándolo de las estructuras anteriores aquí ilustramos de una manera vehemente cómo es que funciona la anterior vez en la posterior en la parte anterior el vitrio sube a la cámara anterior y causamos más tracción en la por el contrario la vitrectomía vía parsplana es lo que hace que ala los fragmentos de vitrio hacia la parte posterior y aquí repetimos el momento donde ocurre esta ruptura y por qué ocurre porque nosotros tenemos oclusión en la punta del faco que cuando rompe esta oclusión todavía hay una fuerza de succión negativa un vacío que hace que aumente la succión de las estructuras ya sin oclusión del núcleo lo que sube es la cápsula a la punta del faco y boom ocurre el accidente es posible que la ruptura de la cápsula posterior ocurra con los restos del núcleo y hay que rescatarlos aquí vemos cómo lo podemos hacer usando infusión o inclusive con viscoelástico el tema es que si perdemos un fragmento de núcleo a la cavidad posterior es una tragedia ya que es un caso que si no asciende el pedacito del núcleo tendrá que ser sometido a una cirugía de tres puertos vía parsplana la levitación del núcleo que es una tentación debe de ser evitada a toda manera por el cirugano principiante por las consecuencias atroces porque he visto desprendimientos gigantes de la retina he visto también donde se le da con la punta del faco una herida a la retina y también he visto expulsivas causadas por esta razón entonces el levitar el núcleo no es de todo el mundo pero si lo puede hacer con viscoelástico es lo ideal abrimos la incisión y sacamos estos pedazos de núcleo antes de proceder con la vitrectomía hay dos tipos de bombas sabemos que hay la peristáltica y la de Venturi ¿cómo las reconocemos? porque la peristáltica drena a una bolsa blanda recuerden que es una rueda un carrete que con su giro va aumentando de manera lenta el nivel de vacío en la punta mientras que la de Venturi tiene un cartucho rígido si tan pronto toca el cirugano el pedal asciende al vacío ya predestinado y es un vacío instantáneo el cirugano que ha entrenado con una peristáltica muchas veces sorprendido por la rapidez del vacío que le produce la de Venturi la levitación posterior aquí ilustrando un caso que tuvimos donde la punta del faco lo que habló fue la retina y causó una retinotomía mayor y estas fueron técnicas que fueron descritas por David Chang y Bobby Orson pero realmente quienes originalmente le escuché yo hablar de estas técnicas de levitación fueron a los doctores David Castery y Robert McEmer del Vasco Palmer los fragmentos de Nuclea nunca se deben pescar con la punta del faco es un instrumento para cámara anterior no sirve para navegar en el vitrio y también se recomienda Chang y los otros autores a tratar de hacer la vitrectomía vía la pars plana cuando sea posible conozca su equipo conozca sus pedales hay aquellos que aspiran luego cortan hay otros que primero hacen vacío luego aspiran luego cortan o sea que el orden en el que está creado su aspiración es sumamente importante porque si empieza el corte y luego la aspiración puede ser sorprendido con un accidente en el iris o en la cápsula o sea que tiene que conocer además del pedal de su máquina el calibre la infusión que tiene y también el tipo de punta ya que la infusión que podemos obtener a través de un calibre 20 es muy superior a la de un calibre 23 que es la que yo recomiendo la vitrectomía vía pars plana es lo ideal la mayoría entiende que este abordaje ofrece muchas ventajas y yo se los recomiendo enormemente aquí vemos sin embargo un caso que tuve donde la ruptura capsular era pequeña pude poner ahí el vitriófago si se dan cuenta es un vitriófago con calibre 20 que se introdujo por la misma incisión de corneado principal algo que no se recomienda se recomienda que el vitriófago se introduzca por una lateral ya que se conserva mejor el sello de la cámara anterior se elimina el vitrio que está en cámara anterior entonces se cambia de nuevo a la aspiración para completar la limpieza de la cápsula como es en este caso para insertar el lente entonces ¿qué pasa? muchas veces tenemos que decidir qué tipo de lente vamos a poner y al no tener apoyo capsular cambiamos con frecuencia a uno de tres piezas que lo vamos a apoyar en el surco si vemos que hay apoyo capsular suficiente podemos ponerlo en el saco endocapsular pero de nuevo es una técnica que tiene que reservarse a los cirujanos con mucha experiencia es un error poner en surco un lente de una pieza que está destinado para el saco captular porque entonces termina rozando la superficie posterior del iris y la fijación también es posible de estos lentes de manera que puedas poner en el surco las ápticas como en este caso y entonces a través de una cápsula rexis posterior capturar la óptica para hacer una captura de la lente asegurando su posición si va a pasar al surco tenemos que restar bioptrías a lo estimado previamente con el cálculo del lente intraocular por el IOL master o por su lens star y aquí vemos la fórmula publicada por Warren Hill donde usamos 24 a 28 dioptrías se reduce por una y media y es de 20 a 24 una dioptría y si es de 16 a 20 dioptrías la lente solamente tenemos que restar el 0.5 yo casi nunca nunca utilizo un lente de cámara anterior por el tema del endotelio a largo plazo en conclusión el caso queda suturado queremos evitar el escape de vitrio por el temor a la endostalmitis a través de la herida un lente que está fijo en el surco con un resultado de una vitrectomía el paciente muchas veces en mi cuenta se hace una limpieza adecuada de todo aquello que hemos retirado como corteza y vitrio y use mióticos y antiinflamatorios si es necesario el miótico tiende a ser algo inflamatorio de manera que el colocar quenaloc o el usar duresol o istan es muchas veces favorable en estos casos para evitar el edema macular cistoideo cuando usted rompe la cápsula posterior el riesgo del endostalmitis aumenta y también el riesgo del edema macular cistoideo es 15 veces mayor suturde su herida principal siempre se los recomiendo y le he puesto en estos minutos el manejo de la ruptura de la cápsula posterior y espero que sea de su agrado muchas gracias gracias doctor gómez por su introducción gracias por su tiempo muy bien muchas gracias doctor valle de verdad que sentarse a escucharlo en todos cualquiera forum que estemos yo particularmente que he compartido con usted muchos forum internacionales ha sido siempre más que un placer ha sido un verdadero privilegio quiero decirle a todos los los participantes a todos los panelistas que han estado hoy en este día que estoy muy orgulloso estoy muy agradecido estoy más que complacido con todos los esfuerzos que ustedes han hecho para estas presentaciones han sido presentaciones clase 1 son presentaciones de nivel internacional yo estoy realmente muy complacido con todo lo que han hablado y se nota que la enseñanza en la cirugía de catarata es extensiva hay muchos temas hay mucha tela que cortar hay muchos detalles hay muchas cosas de qué hablar cada uno de ustedes hablaron cosas importantes cada uno cosas diferentes eso muestra el calibre de la enseñanza que tenemos en el hospital y el calibre del deseo que ustedes tienen también por superarse para mí ver al nivel que han llegado todos ustedes en el país donde están y los que están aquí en la República Dominicana Charly es realmente Charly espérate por favor abran los micrófonos un segundo todos por favor abran los micrófonos abran Pierre tu micrófono Griselda apaguen los televisores y abran los micrófonos abran los micrófonos vamos a darle un aplauso al doctor Bayer al doctor Carlos Gómez continúa Carlos perdón la Charly primero first among the only muy bien están orgullosos todos ustedes es una muestra de lo que hemos alcanzado en el hospital hasta el día de hoy yo creo que estamos algunos de los que ya están terminando sus fellows que son impresionantes cirujanos Francisco la doctora Cristina que viene soplando por ahí Carlitos que ya está acabando con la romana y la doctora Griselda que la tenemos finalmente ya en el hospital de manera fija como atending que nos ha sido de gran ayuda muchachos gracias a todos doctor Valle muchas gracias por estar aquí en este foro por estar en este congreso y a todos los participantes a todos los que nos escuchan gracias por su continuo su continuo apoyo con nuestro hospital y con todo lo que hacemos seguimos hacia adelante y seguimos trayendo muchas cosas no se acaba el congreso acaba el día de hoy con el segmento del segmento anterior pero seguimos con más cosas hasta que terminemos la semana que viene muchas gracias a todos el aplauso va para ustedes gracias buenas noches a todos gracias gracias chao cuídense mucho gracias gracias igual adiós adiós Gracias.